Inicio la grabación, inicio esta bala, démosle a ver qué. Tenía ocho años, yo empecé a jugar de intrépido, a poner una Harley Quinn muy provocadora de fondo de pantalla, para que mis tatas no tuvieran eso, puse patrón, no hubieran eso, perdón, puse patrón, pero ese patrón se me olvidó a la hora de poner lo que semejante estúpido, y todavía la tiene, a esa hora yo creo que se puede rescatar, yo creo que la música va a estar muy alta, solo aquí en el menú ya lo estoy viendo, yo creo que va a estar altísimo todo, pero en toque, voy a bajar un poco, porque yo ayer con lo de Silent Hill hice un despeche y no me acuerdo en cuánto estaba nada, voy a poner como por ahí el pasaje, Ahí está mejor, ¿no? De volumen, creo. Está un poquito más bajo, pero no tan, tan bajo. Si se escucha muy alto dentro de un rato, ya veremos. Hola, dale, buenas. No sé qué le hizo mi mamá. Ah, bueno. Mane, ¿yo qué estaba haciendo? A ver, este... Ay, puta, ¿qué hice? Stapher me había dicho que sí o sí fuera a ser la vara esta de él. ¿Por qué no me deja viajar a ningún lado? ¿Qué estaba haciendo? Estaba viajando a algún lado, supongo, pero no me acuerdo cuándo. ¿A cuál lado? Tengo que sí o sí ir a ser aquel confuidente, ma. Neceso el coca, hijueputa, ¿eso es el que vino a mi directo, jodas? Jodas, carepicha. Voy a hablar con este mapa a subir valor. Bueno, pero vamos a ver si... Con tus mensajes de Watts, hijo de puta, para algo se mete al canal de Watts, descargué el remote play a la ala y no me reconoce los botones. Ah, qué bueno. Qué dicha. Está perfecto, güey. Bájale el DS4 a ver qué... Ah, bueno, es que no sé qué control utilizará la ala y... Qué adaptador o cómo será la vara. Si no, últimamente, playa. Últimamente pasa tarjetazo. Total, lo iba a hacer. Así que... De Xbox. Entonces el DS4 sí le sirve. En principio. El DS4 Windows. Pero aún con eso, playa. ¿Usted piensa que yo no he visto cómo funciona? Usted, madre, va a probar esa vara. No le va a cuadrar. Se va a comprar la portal. No le va a cuadrar. Y la va a dejar. Se lo aseguro, playa. Porque esencialmente funciona igual. La portal con... Con el remote play o la ala. Y nada más a la hora de agarrar un control de play con una mera pantalla aquí. A ver, jale, hablemos con este man. No, ya quedado con lo de... ¿Qué había quedado con lo de...? Ah, bueno, no. No va a hacer nada. Va a hacer nada más. Lo del valor, creo. Vámonos. Las espadas de dos man... Ah, este... O sea, espadas de una mano, katanas. Las espadas tienen muchas formas y usos diferentes. Más nativo y menos delay. Porque le noto mucho delay hasta ahora. La yo en principio es exactamente igual. A lo que yo entiendo funciona de la misma forma. Voy a buscar rápido. Pero a lo que yo entiendo es exactamente igual. Más bien aquí... Espere. Aquí un más puso lo contrario. El remote play en el teléfono funciona súper bien. Pero en el portal está la guiadísima. Bueno, playa. Más bien parece que en el portal va peor. Aquí un más dice que lo probé en un iPhone 14. Antes de ordenarlo. Tipo, antes de mandarlo a pedir. Y sí, se veía todo bien. La pidió. Y en el portal va de la mierda. Tipo, dice que la imagen... La calidad de la imagen está decente. Pero el input lag que tiene es... Es exagerado. Pero puedo ver si veo a alguien más. Con algo parecido. Vea, aquí hay otro más que pone lo contrario. ¿Qué pone? Para mí es lo contrario. Es 100% mejor que mi teléfono. Y otro más le pone lo mismo también. Vea, pero aquí un más dice... Tuve que quitar 120 Hz, HDR y VRR para tener una buena experiencia. Ah, bueno. Ah, bueno. Tuvo que quitarlo todo. Hola, John. ¿Cómo está? Buenas. Miguel, menos si me van los controles cuando entro al juego. Que no me lo reconoce. Playa, pruebe con el DS4 Windows. A ver si eso se lo soluciona. Estoy buscando a ver si hay algo malo. Pero no hay. Ah, tablet 1080, LSD. Tan mala banda no era, la verdad. Tan mala banda, perdón. No sé qué leí. No, no, de fijo no. De fijo no era tan mala. No, de fijo no era. Y hay otro magi que dice que es exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible que nadie lo haya comparado con lo que vendió esa vara? Aquí hay un magi que lo comparó, creo. ¿Cuál es mejor? A ver. A ver, ¿cuál te dice que tengo aquí? ¿Cómo hablas, hijo de puta, sin decir cuál es mejor? Por favor, hazlo. Es tan simple. Pero... Nada, supera una buena hoja de katana. Si tocas una, aunque sea por accidente, podrás quedarte sin dedos. Me tenía tan craso por error. Todas las armas son peligrosas. Prueba con el DS4 Windows y Playus y con eso no le sirve. Hay dos soluciones. Conecta el control de Play a la ally o compra la portal y ya está. Y prueba a ver si le cuadra. Sí. Pero con el tema de input lag, yo no esperaría muchísima mejora por aquello. Para que tampoco se haga mucha... Eh... Expectativa. Igual también, si usted tiene... Si no tiene el Play conectado por LAN, eso también puede afectar. Exacto. Todas las armas son peligrosas, por eso no podemos distraernos cuando las blandimos. Ok. Para que lo tomen en cuenta, madre. Tipo, si ahorita lo tiene por Wi-Fi, prueba a conectarlo a ver qué tal le va con el tema del input lag, así. Las armas más peligrosas no son las afiladas, sino las Romas. Ok. No hay nada peor que tener un arma inservible cuando más la necesitas. El cuidado de mi arma es un paso importante para protegerme. Derrotar a mis enemigos y cumplir planetas. Ya sé que cuando digo eso sueno pomposo, pero de verdad que me encanta el tiempo que dedico a esto. Sobre todo hoy, que lo hago contigo. ¡Mae! ¿Yo qué putas estaba haciendo que estoy en el surcador? ¿Para dónde mierda estaba yendo? De noche. A un momento forestal. Acá, cierto. Cállate. Y, a ver quién está. Aquí no hay nadie, right? No hay nadie. ¡Cállate! Cállate, marde. Deja de decir, hijo de puta. O voy a matar a alguien yo, man. Qué lástima que no puedo subir la elocuencia estando acá Ah, este es el Neura Que puedo subir la inteligencia con él El hecho de que las reliquias salgan De esas porquerías que te encuentras Me deja perplejo, de verdad Si encuentras más objetos, sí, tráemelos Qué malo de tiempo libre Lo siguiente en la lista es Sabes que vamos al BTT Te veo a la carga de querer ocuparte del reactor ¿Qué te parece? Estudiar una maquinaria tan compleja mejorará tu capacidad de observación Una barbaridad Probablemente, es decir, con total seguridad Es porque los juegos de Play 5 Solo se pueden jugar con el DualSense Ah, cagadón ¿Uno de Play 4 sí lo dejó? ¿Cómo? Sí Ya te había explicado cómo funcionan los surcadores, ¿no? Bien, ahora voy a hablarte del sistema de combustible Te acuerdas de que un cristal De que había un cristal de magia Es el núcleo que hace que el surcador funcione Como su nombre indica Ese cristal alberga un montón de magna en su interior Cuanto más fuerces el surcador Mayor será el consumo de magna Si se mantiene en un buen estado Te durará para siempre No obstante, si es tan grande como el de Luis Puede que debas reemplazarlo de vez en cuando Además, si lo usas para volar Ya está consumiendo más energía Y el límite es razonable No habrá cristales suficientes Si lo usas de forma irresponsable Yo de esto debes tener mucho cuidado Para no saturar la máquina Tuve que ser un sorprendente Yo no malgastaría cristales al loco Según estudios, el gasto excesivo perjudica al medio ambiente Si es desigual que Luis Que los usa y luego los desecha inconscientemente Seguro que las por ahí creando distorsiones Por eso yo prefiero no depender únicamente de los cristales Quiero desarrollar una tecnología Que permita a los surcadores acorazados Volar solos y sacarle el máximo rendimiento Si hoy encuentran el monopolio de la privatización de la tecnología Debe ser un recurso de uso público Ya, normal Pero si no funciona la vida No aceptaré otra cosa Además, ¿qué gracia tiene disfrutar de esta maravilla solo? Un surcador acorazado que se eleva hacia los cielos, por ejemplo Y la magia de teletransportarte Lo que yo quiero es que esas tecnologías sean de bien público Aunque no sé nada ni de aeronáutica Ni de teletransporte No sé por qué funciona si tú no estás presente No funciona, perdón Si tú no estás presente En fin, de momento tú decides dónde vamos Es una suerte que puedes emplear esta magia Supongo Nuestros veces serían más complicados Tendré que abusar un poco de ti Sí, eso suena muy mal Pero me alegra que seas tú el que domina la magia Si pudiera teletransportarme a voluntad Nadie me seguiría Que solo tú puedes usar ese poder Y nadie se haya quejado Demuestra que eres una persona virtuosa Tú elevas el Tú elevas sobre el prójimo Y le sirves de guía Esa es la sensación que transmite Seguro que los demás también lo valoran Se nos ha ido el santo cielo con la charla Pero aún no hay tiempo Ok El de Play 4 Se voy a usar para controlar el de Play 4 Pero en toque Eso no creo A ver Remote Play PS Rogal X Play Mira si Sony requiere que se use un control de Play 5 Para jugar juegos con Remote Play Que asco hijos de puta Que cerdos Obligar a usar un hijo de puta dentro de Play 4 Que cerdos Bueno Deje de hacerlo Se está jugando Brawl Stars Madre que debe estar jugando Ya esa porquería Solo usted juega eso Ya no queda nada por hacer Y la fiesta está entre ocho días Creo que si hay nada que me sube por las paredes A ver Madre Donde era que estaba ¿Qué? Bien Bueno Bueno ¿Qué quieres hacer? ¿Donde era que estaba Alito? Y ahora Yo estaba yendo aquí Ni me acuerdo para qué Bosque de Gracia ¿Donde era que estaba? ¿Estaba acá? Tumba del lamento En inundo no podía bajar En cataratas creo que tampoco Tumba del lamento estaba Creo que parece que aquí puedo ir directo Voy aquí y luego puedo ir directo Acá tiene pinta O era en la torre El ítem que pedía aquel random Es safer Capaz se lo podía comprar el mercadero En la misión Tiene que decir el nombre Eso no es Eso tampoco Eso tampoco El Rey Gord no tampoco Una daga no Debo encontrar Encontrar Perdón El anillo de Malveno En la tumba abandonada Pero hijueputas Pero un toque Ese es un lugar En el que yo no he ido Pero estoy cagando Y solo lo estoy escuchando Ok Ok supongo Me cago Madre suave Pero para donde está esa mierda Está acá Esta es la tumba Abandonada La re puta madre Yo pensé que era para otro lado Yo la estaba confundiendo Yo la estaba confundiendo Con la torre Abandonada Bueno Bueno y ya que voy a hacer La misión esta que estaba haciendo Como queda en ocho días Yo asumo que me queda tiempo Voy a hacer la misión Vuelvo a la ciudad Y luego hago eso Trabajo Creo que tenemos un favorito Para hacer eso Es tu llamada ¿Cómo hablan? Vámonos Qué estúpido No puedo subir el vínculo Con ninguno Y al momento no Creo que el libro Este no lo había terminado No Si no lo acuerdo mal Gameplay pero a qué costo ¿Cómo que gameplay pero a qué costo? Ah no Si se me lo había leído Todo el centro de conecto Como si fuera otro dispositivo Bluetooth normal Si Como si fuera otro dispositivo Bluetooth normal En ese libro se describen Útiles técnicas conversacionales Para convencer a los demás Aún no lo he empezado Ok Sube la elocuencia Perfecto Vamos a ver esto Gracias Invix Por los likes Al parecer este libro Te enseña a conseguir Que la gente Siempre te diga que sí Puta Esta parte Habla de lo básico Las primeras impresiones Son vitales En una negociación Supongo que eso es cierto Sonríe con naturalidad Y adopta Una actitud humilde Para que tu interlocutor Baje la guardia Después Agazájalo Para tantear Sus debilidades O por antes ¿Cómo que tantear Sus debilidades Para que Para que no puedan pensar Aprovecha Asuntos débiles Y luego negocia Mientras su interlocutor Se recupera Me parece un abuso Ok Perfecto Justo lo ocupaba Subir Mira tú por donde No se ve que era necesario Tener un poco de más leche Para salir a iros O de una negociación Ok El baúl Runa Arrives A la floresta Temperada Y fértil Fue una vez Un lugar de reposo En el que Las canciones De las fairies Echonan A continuación Pero Como la fórmula De comercio Demandó Su tierra Las fairies Empezaron a vanish Y Habiendo perdido Su protección divina Los monstruos Hacieron sus Dents El miedo De lo que Lurga Entre los árboles Hacieron a la gente A vuelta Y La floresta Llega En un silencio Sinistro Los 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 Desperados Llegarían Para ver Ahora ¿Qué? 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 Si hubiera algún asesino No sería fácil verlo No seas agorero Saber qué es eso Aquí no hay asesinos Imposible Seguro Creo que estás Paranónico perdido Porque fuiste A la guardia de sombría No extraña nada Que alguien quisiera Aprovechar la ocasión Para deshacerse de nosotros Ahora que hemos destacado En la exhibición Cierto Somos fuertes Pero pocos Y perdemos Aunque solo sea un miembro Peligraría nuestra participación En el torneo Mae No es para tanto Literal Estamos rotísimos Que lo decía Medio en broma Vaya de Dracospino Necesitamos siete ¿No? Oye Quizá no sea Ningún asesino Pero no sientes Una presencia extraña De bien tamaño Nada más Nos mencionó Que podían aparecer Pájaros misteriosos Cerca del Dracospino Hemos venido Por las plantas medicinales Y las conseguimos Sin batallas De por medio Mejor Ok Está bueno Vámonos Eso es más probable Que yo voy Dios mío Hey Blanco Yo sé Por qué Está tan interesado En eso Mae Ya sé Que por aquí Se encuentran Las vallas Hue puta No Mae Literal Estamos aquí Para eso No me lo tienen Que recordar Siete veces Cuando estamos Entrando a la vara Hue puta Serán esas Las vallas Que estamos Usando No Mae No No son Por eso Están marcadas En el mapa No cabe duda Cuidamos las que necesitamos Y larguémonos de aquí Ok Vámonos Pero pégale a la mata Eso Puta No me lo fijaba Qué puta Esa es bicha Qué roto Que está uno Con la dificultad Si no A ver Es por acá Parece Aquí hay otra vara De modo Por acá No puedo pasar No 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 parece Me sorprende Que en 33 horas Ya solamente Tengo un save No me ha llevado Para hacer 37 Save más Uy Espere Voy a agarrar Esta vara Esa parte Explorada No es posible Eso me lo quiebro Sí Qué mero Pichazo Lo de share No me lo esperaba Para lo único que sirve Ese botón Daño físico medio De fuego Un enemigo El de haber citado share No nada más Ah share Y el botón de play Si va a empezar Como a parpadear La mierda Con el hijo de puta Play 4 Yo me acuerdo Que lo tenía Que emparejando A cada rato Era igual Era exactamente Igual No nada más I bet we'll find a use For that I can feel greater power With it Oh I see the end Right there I see the end Solo me se me la guía Eh Mais Yo veo que va bien Alright No tengo idea A mi no me ha tirado cuadros perdidos ni nada y por acá arriba llego a este. Seis, queda una, ¿nos están vigilando o es cosa mía? Que va a haber un boss fight, una boss fight, pero hay uno que me sale que anda volando como por ahí pero no, no lo puede ver. Tenemos las siete que necesitamos, perea, ¿no? Todo el mundo, ¿notais eso? Eso es, eso es que hemos cumplido con el objetivo, ¿no? Igual, güey, viene hacia acá. Uy, no me joda. La última vez que me tope con uno de estos me hizo mierda. Pero mierda, pero, mae, pero mierda. Ok, saben, al menos le hago daño. Tiene pinta que ruina eso, ese pájaro, ¿no? Más allá en su cuerpo, ¿no? Voy a vanquilar a los malos. Es un punto de ruina, mantenga, Stro. ¡Magic Seeker! ¡Preda! ¿Estás aquí? ¿Te piensas a ti igual? Perfecto. En una ronda. La otra vez me hizo pero mi mierda, madre. El bicho este. Guantes antídoto. Bien, te lo ha hecho. ¡Ah! No lo sabía que lo tenía en mí. ¿Cómo logramos salir de esta buena piel? Así. ¡Ay, qué trito! ¡Ay, cumplido con la solicitud! Pero vamos ya, hay muchos heridos que necesitan esta medicina. Parecía que eran todos reclutando a tus jóvenes, y los monstruos los atacaron en territorio ignoto. Estarían aterrados, eso seguro. Michigan, gracias por el follow. En TikTok. Enviaron a los críos a una misión de vida o muerte, y encima en masa vivimos en tiempos crueles. Habrá que ponerle remedio. No tenemos la decisión. ¡Sí! Dejar que el mundo siga a estos derroteros y enviamos a los jóvenes como corderos al matadero. Todo eso de cambiar el mundo es incomiable, pero ahora mismo tenemos un montón de heridos que atender. Lleguémosle los ingredientes cuanto antes. Ok, vámonos. En ese caso. ¡Eso es verdad! Eh, mae, volvamos a la ciudad. A la ciudad descansamos. Y tengo que ir por la vara aquella de Kelmae, antes de que se me olvide, mae, porque ese sí tenía límite. Nos pasamos por la taberna de Brawlhaven. Ok. El tipo vaya de Dracospino, ¿no? Creo que ya tenemos más que suficientes. No esperaba que tuviésemos que enfrentarnos a unos co-casados. Es lo que hay. Y tú también arremeterías si alguien intentase arrebatarte el sustento sin venir a punto. Pero en cuáles fueran sus motivos, hemos cumplido la misión. Cuando podamos, deberíamos ir a entregar la mercancía a Metrobomba. Ok. Y esto ya es lo típico de que ya está lo de Louis listo. Viper, buenos días, mae. ¿Cómo está? El tiempo se marcha y la edad de un nuevo rey se mueve más. Sí, le voy a dejar la vara esta a la madre. Bueno, ¿cómo se llama? Nada más se termina el becado, ¿no? ¿Habéis traído más? Creía que no lo conseguiría. Espero que se te... De puta que te sirva. Será que un momento que voy a preparar la medicina, ¿ok? Con eso bastará para que todo el mundo reciba su tratamiento. No sé cómo daros las gracias. Me alegro mucho. Espero que todos se recuperen por completo. Además, voy a recompensar lo que habéis hecho. Pero tomad esto como agradecimiento. Un poco de dinero y algo de medicina que me ha sobrado. Ok, no me suena... Bueno, 30 mil. No está mal. No es como que tenga ya... Un pichazo más de plata. ¿Sabe qué decía? Que así pueda empezar a rezar... Rezarcirme. Hace un tiempo un monstruo atacó a mi hijo mientras patrullaba la frontera. Teníamos escasez de medicamentos, así que no pude... No pude más que ver... Que ver cómo el dolor lo consumía. De puta que no se le era. Esta vez juré salvar a esos jóvenes. Aunque sé que nada ahorrará mis pecados. Está cool. Gente joven vea a morir al frente. En el frente, perdón. La escasez de medicinas que empiaron las cosas no es culpa de nadie en concreto. El país entero está podrido. Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para que no se repita una tragedia así. Esa es la causa por la que lo echáis, ¿no? Os habéis ganado otra aliada. Correré la voz para que todo el mundo sepa el gran corazón que tienes. Metrobomba. Perfecto, man. Seguro que los jóvenes soldados que se han salvado con esta medicina... En sus familias no podrán apoyarte. Ok. A ver, ahora voy a hacer la mierda que hay. De aquí me tengo que ir. Vámonos. Me voy a guardar antes de... A ver, ojalá. Vamos a ir. Parece que todos están aquí. A ver, hoja de infruta. Ahora, entonces. En teoría. Este lugar. Ah, no, era de otra ciudad. No creo que no nos han pedido que vayamos. Prefiría no meterme en líos. Espere, 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 espere. No, aquí no es. Maya, ¿dónde está? Aquí, tumba abandonada, jueputa. Casi me voy a otro lado. Al parecer es la tumba de un noble. ¿Quieres ir? Sí, vámonos. Parece que es un muy mal día. No sé a qué hora llegamos. Vámonos, vámonos. Playa. Vámonos. Básicamente mi perro. No, Viper lo parte usted en Washington. Básicamente mi perro, Grifold. Sí, pero lo hace pero mierda. Por más de un mes de diferencia, Playa. Ya tiene que haber alguien en cuatro meses, ¿no? Ponga, ponga en el watch time de Gao. Para ver. Porque yo creo que Gao ya tiene que andar por los cuatro meses. ¿Me puedo cambiar la ropa? Es cierto, en ese juego hay skins, ¿no? A ver cuáles tengo. Ah, no, lavadora de negras. No, no. No, no. Empieza. Pensé que era otra cosa. Igual en ese está medio bugueado a veces, man. Si ven que les tira una cantidad distinta a la que ustedes recuerden o lo que sea. A veces se buguean así, mi puta bote. Bueno, yo ya veo. Sí, esa también es otra. Si usted lo ve por YouTube, ya es otra vara también. El arte de la persuasión. Ok. ¿Qué es eso? Parecer este libro te enseña a conseguir, a conseguir, a conseguir, ah, bueno, esto es lo de siempre. Aunque causes una primera impresión impecable, a medida que avance, a que avance la conversación, quizá la otra persona levante un muro emocional y te trate con frialdad. Digan lo que digas, negarán con la cabeza. En tal caso, debes sorprender para derribar esos muros. Sorprender, ¿tocarías? No sé. Mirar fijamente, qué sé yo. Sorprendería a algunas personas, pero no lo confundirían. Quizá como, quizá como una mirada de odio, qué sé yo. Y queda, ah, bueno, vea, Elocuencia al 3, güeputa, el libro este es un pichazo la Elocuencia. Conseguir que te digan si no parece tan complejo. Conseguir que te digan, qué, si no parece tan complejo, ok. Pero hay muchas cosas que van a tener en cuenta, ok. Y todavía queda una vez. Un monstruo, ok. Lástima que no tengo más ataques que me peguen a todos los bichos. Son débiles, ¿sabes? Esa es la puta música normal de un boss, bueno, de un boss, de un enemigo X, literal. Saber cómo putas va a ser cuando salga uno de los bosses pichudos del juego o algo. No tiene puto sentido, güey. Mueve a todos los aliados a la vanguardia y aumenta su ataque en 3 niveles durante 2 turnos. Por puta, y tan mal ese. El cauntlet runner at last arrives at an encampment, as darkness overcomes the wilds. Nightfall, the time of hunting for monster kind. Even with the gauntlet runner, it is no time for travel. As monsters come more alive with every breath, the thirst for adventure is quenched. Nunca había escuchado esa palabra. Un momento baldío. Voy a terminar el libro, esto. Ah, qué hijo de puta. Una vez empiezo a darle el hijo de puta botón que no es. No hay nadie, ¿eh? Bien, entonces. Acá, no. Acá. Ya que estoy terminando en esa hora, ya luego subo otras mierdas. Pero la elocuencia es lo que tenía más atrás. ¿Qué es eso? Aunque uses bien las técnicas explicadas hasta ahora, habrá quien se niegue a dar su brazo a torcer. Las buenas palabras y sugerencias calculadas no sirven, ya que esa gente se guía por la emoción y no por la lógica. Para ellos, el enfoque más eficaz es tratar de los conflictos. Sin un libro, las negociaciones se frustran y acaban ahí. Su madre. Y ya ya acaba el libro, ¿no? Perseguir a todos es bastante difícil, como es lógico. Cada persona tiene sus propios valores y formas de pensar. Ya ha terminado este libro, perfecto. Perfecto. ¿Qué es lo que tengo más cerca? Subir. La sabiduría, parece, ¿no? La tolerancia la llegué apenas al 3 de acá. Ahora hay que subir luego todas esas horas. El tiempo marcha y la edad de un nuevo rey se mueve a la próxima. Lástima, uno puede comprar libros en este juego. ¿Por qué decir que no es así? Lástima que uno no puede comprar libros, pero la verdad no tengo ni puta idea de si uno puede comprar. ¿O no? Hago cristalina y carne de conejo. A la puta, ¿y yo qué hago? Al final, protagonistas van de Comanche. Bueno, no sé ni cómo interpretar ese comentario. Tipo, no sé ni qué puta quiere decir. No, es que ya está todo leído. Voy a plantar, supongo. Semilla de fruta del héroe. Antes de plantar las semillas hay que merecer la tierra. Necesitan luz, así que no las entierren mucho. ¿Y eso qué me sube? Ni picha. Supongo. Es decir, un aristocrato afluente está entombrado aquí. Pero, si es verdad, sus únicos visitantes hoy en día son robadores de tombe, buscando su dinero. ¿Son las piedras raras y jehielas sombradas solo una caja para traer a más víctimas? ¿O algo más entero? No, entonces. Aquí estamos. Aunque me revuelve las tripas, que este sea el lugar que tenemos que explorar. Hemos venido a cumplir una misión. No a pasar el rato. Aquí es donde hay que buscar el anillo. Tengo que volver a la carrera. Justo, hemos venido a buscar ese recuerdo. Así que venga, andando. Pero, ¿por dónde empezamos? Este objeto alberga una gran historia, ¿no? Dudo mucho que esté por aquí tirado. Si no avanzamos, nunca lo sabremos. Percibo la esencia de unos monstruos. Será mejor ir con cuidado. Ok. Sí, creo que las tumbas de estos nobles albergan más tesoros. No me gusta profanar tumbas, pero esto podemos considerarlo más bien reciclar. Está bien recor... Está bien buscar objetos útiles. Pero será... Será mejor que no nos desviemos, ok. Aquí vamos. Y vamos a ver qué. Aguardar. O alguno estaba subiendo una misión de mor que ni me acuerdo ni cuál era. Ok, entonces. Vamos. No sé idea de dónde puede pasar ahí. Pobre chiquita. Me va a buscarlo, pero luego que lo encuentre. Nada, no había suerte ni idea de dónde puede pasar. Lo bueno es que aquí hay un montón de cofres del tesoro. Aquí hay una noticia. Sabiendo eso podemos escudriñar cada... La verdad que los objetivos son contra el anillo. Ok, vámonos. Y va a ser lo típico que... Que está en el último tesoro que busque. Pero viene del otro lado. Aquí se ve una sala detrás. Tiene que haber una forma de abrir esta puerta, entonces. Ah, qué día más y cuepo. Eso fue lo que bró. Espere, yo he encontrado unos guantes ahora que me acuerdo. ¿Están pichudos? Espere, equipo. ¿Alguno utiliza esa vara? No, creo que ninguno utiliza los guantes estos. Ah, no, este momento. No entiendo por ahí, voy a ganar esta vara de acá. Ahí también hay una escalera. Otra pelea, sí. Está terminando de explorar este piso. Total, cedo de dos partes, pero no le puedo bajar. Si fuera el caso. Ostras. A veces está poco de bicho. ¿Por qué no están comentando nada de como que parecen soplados? Pero como que a la vez no. ¿Por qué la escalera? Pensé que iba a ser una especie de voz, ¿verdad? Campana de la curación. Recupera puntos de salud en cada turno. Pospa luego, no está tan mal. Veis en vuestra agilidad. Diente por la antigua, os enseñamos las estaves. Cuanto más ágiles seáis, fallaréis menos ataques y esquivaréis más ataques enemigos. Y cuando huyáis de los combates, el enemigo no os pilla si tenéis buena agilidad. Cuando luchéis, podréis actuar antes que vuestros rivales. Además, cuando intentáis robarles y sois ágiles, vais a conseguirlo más a menudo. Ok. Básicamente, que si uno es ágil es un pichudo. ¿Puedo llegar? Sí. Ok. Esa otra parte también puede llegar. Manico de aprendiz para el del mercadero. No hay ninguno para el del mercadero ahorita. Comandante. Puta. Un 2 es esto, ¿no? Vamos a abrirlo, a ver qué. Efectivamente. Es una trampa, no me digas. ¿Cómo se te ocurre abrir la trampa más evidente del... Ah, jodas, sí, hueputa. Hueputa, poco de playas, madre. No me hagas mierdas ahora, el hueputa este, como si no le hubieran quemado la aldea y no hubieran hecho nada, hueputa. Esa era la lloradera que se tenía. Me halló un de luna creciente y eso, ¿pa' qué es o qué? Se me va un patatús. Qué fea se ha puesto la cosa. Menudo de desliz caer en una trampa de la movida. La tromba, te viste echar la mano a algo antes. No sería un tesoro, es una llave. No da acceso a alguna sala. El anillo que andamos buscando debe tener algún valor. Es probable que esté guardado bajo llave, ¿no? Parece que se trata de un golpe de suerte. Ah, pues nada, busquemos una puerta. Y cojamos... Una puerta, ¿no? Y cojamos ese anillo y salgamos quitando de aquí. Espero vale que nos encontremos más cobras del tesoro por ahí. Si nos amedrentamos ante las trampas, pasaremos por alto objetos interesantes. Pero vayamos con cuidado. Aquí quedó el cobro abierto. Ahí están. ¡Hey! ¡Buen trabajo! ¡Bien ahí! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Tiene que salir la vara de esta. A ver... Me queda toda una parte del piso, ¿no? A ver... Bueno, en esa parte no hay nada. Ah, bueno, el vídeo. No hay nada. Es para conectar. Y el que está por abajo será para lo mismo, ¿no? Me imagino. O sea, al otro lado donde está. Ahí están. ¿Por qué quiere más de mí? ¡I see the enemy! ¡Vamos! Que le den vuelta. No es que quiera más de usted. Para que sepa nada más. Esa era la puerta del puro inicio, ¿no? Me imagino. Ah, no. Esa es de otro lado. Esa es. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Todos los atributos, más dos. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! No sé si poner esto. No, no. Voy a dejarlo así, total. Vale, picha. De aquí ahora sí conecto al inicio. A esa otra zona no tiene pinta que llego. O sea, los típicos pasajeros de mierda que hay por ahí. A ver. Por aquí no hay ningún pasadizo. ¿Y aquí más adelante? Véalo, aquí está. No. Sombrero de dama noble. No tengo ninguno con el arquetipo magro. Grupo. Este me da magia más tres ya. No veo, pero este mejor. Fuerza y dos y magia dos. Evitar envenenamiento también. Esa es la otra tela aquí, Gonzalo. Si ven yo era para el arquetipo este de magro. Por aquí tampoco llego. Creo que solo me quedaría hacia abajo. Creo. Me imagino que por ahí en algún lado podré pasar. Por aquí arriba yo ya fui. No. Ah, no, sí, pero ahorita sí por la otra. Bueno, no. Tipo, por esa escalera justo me hubiera pasado. Creo que puedo bajar. Acá sí que estoy. Ok. Pero la escalera que va para abajo. Es la única que creo que no he usado. Si no recuerdo mal. Vamos ver. Vamos, esperamos, adelante. ¿Estás ahí? Oriol Que verga de daño le hace uno a los enemigos Nunca recibes golpes críticos de los enemigos, mae, esa habilidad está rotísima Pero rotísima, qué putas Con Hulkenberg ¿Cuál era...? Había uno que tenía que subir para mort El arquetipo general al nivel 15 Sería este, qué me hace falta, el comandante al 20 ¿Hay alguno con el que tenga...? Ah, lo estaba subiendo con este mae Ok ¿Puedo subir con la Hulkenberg? Bien todo A ver, lo que me quiero dejar en parte, creo yo... O no, ¿qué ocupo...? ¿Qué era este? Rango 8 con la hijueputa Caterina Y... Y... ¿Cuál son con esta mae? Ah, solo estos dos Y... Pistolero también Me suena que Mercader se subía rapidísimo Me voy a ocupo Explorador al 10 también por este Voy a subir eso Quipo Explorador Sí, está bien A ver... A ver... ¿Cuál le puedo heredar? Yo estaba en esta, ¿no? Maestro de la evasión Golpe superior ¿Y... 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 ¿Y puño machacador? No, superestocada Golpe superior, maestro de evasión y superestocada A ver... No me acuerdo de cuáles eran A ver... Golpe, no sé qué... Puño machacador No Me hubiera tomado foto, man. A ver, sé que varios eran pasivos. Maestro de la evasión. Veinticinco mil, fue puta. Se hubieras de conseguir golpe crítico al borde de la muerte. Aumenta el índice de golpes críticos al de privar a un enemigo. Este no era. Y este. Aumenta el ataque. Eso es, en un 20%. Ahora. De la de ataque, pero puedo abrirla otra vez cual era porque ya no me acuerdo. Superestocada. Mmmmm. Alright. 3000, a ver. Listo. A los demás aún les queda. Creo que no puedo subir, ¿no? No. Ok. Tengo que encontrar la forma de llegar a la otra parte de allá arriba. Bueno, allá arriba, digamos. Así que los cobro, ¿no? Ahí hay una puerta. Ok. Y por ahí hay una entrada. Ok. A ver, que me dé. Yo me hago una idea por donde es. Por acá. No. Pero creo que esta puerta no se puede abrir de este lado, ¿no? Se abre del otro lado. Sí. Ah, la llave que encontramos. Ah, claro. Me imaginé que iba a haber otro mecanismo. Hay tres cofres ahora. A ver. Tres peleas, ¿verdad? Ah, no. Es lovel. Plusa de sea de arenera. No, pero mierda. No protege, pero ni picha. Bastón del sabio. Perfecto. A ver si eso le sirve al... Alma este que está en el de mago. Nah, hombre. Es mierda. Baja todo. Si no está aquí llamado, ¿dónde más puede estar? Colmillos carmesíes. Ah, no, es cierto. Es que me están marcando otro lugar. Yo es que soy estúpido. ¿Y por dónde mierda llegabas a otro lugar? Que yo siga avanzando tan tranquilo. Vean, sin buscar como puta llegar a esa otra zona. ¿La llave también sirve acá? Sí. Ok. Perfecto. Eso era todo lo que pasa. Es otra trampa, ¿no? Supongo. Ah, mira. Anillo de Malveno ahí está. Anillo con una gran joya engastada. Tiene un aspecto siniestro. Es una trampa. Supendo. Este tiene que ser un anillo. La historia de un anillo es un poco turbia, ¿verdad? Dice que la desgracia persigue a quien lo puso allá. Ay, guay, juguita. De hecho, que esté en este sitio indica que su anterior dueño está... Sandeses. No son más que supersticiones. No, no. Pues ponte lo venga. Bueno, es que... Galiga, pruébatelo tú. ¿Qué? Porque yo, además, me queda gigante. Por favor. Asunto arreglado, vale. Ya... Vale, lo dejaremos en tus manos, nuestro bomba. Ok, vámonos. Larguémonos de este tipo de puta lugar. Ya tengo para desbloquear al seguidor ese. Vamos a la ciudad. Nos pasamos por la taberna. Vamos a encontrar el anillo que querían a Kuklus. Aquel tipo tan sospechoso. Vamos a decírselo para recuperar la daga de Grius cuanto antes. ¿De verdad podemos confiar en él? No tiene teorías del juego. No, no tengo muy claro hacia dónde puede ir. Puede ser lo de la utopía, toda esta mierda. De la novela de fantasía, digamos. Pero no sé a qué camino pueden tomar con esa vara. Puede que Luis sea el rey, el rey, el príncipe y que todo sea una paradoja, qué sé yo. Por, si uno se pone a decir varas por poder. Porque son, bueno, a lo que recuerdo del príncipe son parecidos los hijueputas. De verdad podemos confiar en él. El lugar estaba lleno de cofres falsos, pero el muy bribón se va a callar. Hola Jacobo, buenas. Ahí la has dado, pero ¿qué otra opción tenemos si queremos recuperar la daga? Pero ahora no tenemos más alternativas, así que dejemos de lado las sospechas. Eso sí, a ese mejor no quitarle ojo. Eso ya está asegurado, todo está mal. Pero si no, es que no... Es que sabe qué es la vara con este juego, madre. Uno no sabe, uno no se hace una idea de más o menos dónde va la historia como hasta las 50, 60 horas. Hasta que no pasa eso, uno dice, ah, entonces va por este lado. Tipo, como esas 50 horas, por lo general, son puro farmeo de playa. Ya sé, de confidentes, de todas estas varas. Yo siento que uno no se da ni mucha cuenta de la historia principal en sí. Aquí tengo que ir a hablarle al man. ¿De qué hablas? Es muy obvio cómo va a acabar. A ver cómo va a acabar. Solo no digo porque me baneas, ok. Está bueno, man. Como en Reach, man. En Reach sé que era obvio cómo iba a acabar. Sí, ese juego de mierda, sí. A ver, hermano, ¿dónde...? ¿Dónde era que estaba, hijo de puta? No estaba por acá. Ah, solo está de noche, ¿no? Ah, no, está acá, está acá, está acá. El eslogan de Halo Reach era, desde el inicio conoces el final. El eslogan, dice que esa es una nakada, playa, hagáme el favor, playa. Qué puta. Interesante. Bueno, entonces... Acompáñame. Escóndete y deja que yo hable. Ok. Usted es el señor Heliant. Me equivoco. He venido en nombre de su padre, que está en su ciudad natal. Verá, si he desmayado, había una terrible enfermedad que... ¿Cómo? No estaba al tanto. La verdad es... La enfermedad en cuestión requiere una hierba medicinal que solo se encuentra en Isla Virga, si pudiera costear los gastos del viaje. Es la Virga, la choza de Jacob. El hombre que robó la daga parece haberse tragado la astuta historia de Cthulhu. De Cthulhu. De Cthulhu. Hace rato lo estoy confundiendo, güey. Con la daga... Con la daga es suficiente. Organizaré los preparativos para conseguir la hierba medicinal que pueda dársela. ¿Y qué puede darse? La pregunta. Ha recuperado tu daga. Aunque lo habría dejado sin ropa si se lo hubiera pedido. Ah, bueno. Pensé que no lo verías con buenos ojos. Por cierto, lo de su padre enfermo es una trola. Su pueblo está muy lejos. Así que ya nos habremos ido para cuando descubran la verdad. Toma. Ok. Google le ha arrebatado el recuerdo de Grius al ladrón y me lo ha devuelto. Perfecto. Aumento de valor. En realidad el rey está afiliado al cartel de Jalisco Nueva Generación. Pero Metrobomba llegará con el poder de la música y el arte. No se cuenta de suelo al playo. El rey lleva muerto desde la cinemática inicial del juego. No. Pero playo literal. Literal me suena que el opening es donde matan al rey. El tipo le agarró tarde. Y si no era en el opening es en las primeras cinemáticas. Donde se lo quiebran. 29. No me las gracias. Sus esfuerzos superan con creces los míos. No te haces una idea de lo importante que es ese anillo para mí. Con él podré liberar a todo el mundo por fin. ¿A qué te refieres? A nada, a nada. En fin, muchas gracias, de verdad. Deja que te ayude como muestra de agradecimiento. Lo veo. Tu destino es convertirte en nuestro próximo rey. Y también veo que mis estrategias ganadoras te ayudarán a conseguirlo. A ver si lo adivino. Una estrategia ganadora consiste en hacer gala de esa labia tuya. No necesitamos aprender a estafar a la gente. Gracias. Venga ya, saber engañar es un arte. Y a mí se me da bastante bien. Eres amable y honesto. Quizá demasiado. Un joven tan respetable que aspira al trono necesita a alguien que sepa moverse en ambientes más turbios como yo. Lo que sea. Te ayudaré, pero con unas condiciones, claro. Quiero hacer negocios. Me darás información sobre los lugares que visites, los movimientos en el torneo o la magia real. Si eso es lo que quieres. Empezamos a entendernos, ¿verdad? En ese caso, diré una cosa. Mi verdadero nombre es Alonso, con Z. Quienes me conocen por Cucurus son mis objetivos. Es mejor que olvides por completo a Zeno. ¿Qué? Ok. Alonso. Donde le explicaba Alonso lo sucedió. Entonces, cuando íbamos a despedirnos, el rey Zavi fingió su muerte para dedicarse a la música y se convirtió en Music Man. No sé, ya no me trompa. ¿Recuerdas aquellas estrategias ganadoras que mencioné? Bueno, la primera lección empieza ahora. Me imagino que has vivido una vida bastante rosa, considerando la tribu que habías. El mundo es lleno de tipos de dulces. Por eso, si quieres mejorar tu vida, no tienes que mostrarle una maldita. Si te ha hecho un lleno, tienes que pagarlo en espadillas. La felicidad es una maldita. Y los luchos se roban de mal. Ok. No es como la arte de despedida, pero más como... ...como de cobrar los corazones. De manera de sonar moralmente, por supuesto. No es como la arte de despedida, pero más como... ...como de cobrar los corazones. No, referencia, referencia a la callada. Metrobomba es el prota, el rey Zavi es Música. No estás poniendo atención a la historia, mucho ojito, ¿ok? No me detecta el DualSense tampoco, que coma mierda el mismo hombre. Está bueno, bueno. Total, aunque se lo hubiera reconocido, usted hubiera pegado tarjetazo. No es de fiar, pero parece inteligente. Podría recurrir a las tácticas de Alonso en la lucha por el trono. Ok. Percibo bastante lealtad y altas expectativas por parte de Alonso. Literal, hace dos líneas puso... ...no es de fiar, pero parece inteligente. Percibo lealtad y altas expectativas. Si no es de fiar, hay lealtad. En fin. No creo que me compre ni picha. Mejor playa. La parte de jugar en la nube es un mierda, hombre. En general. No... No sale del todo rentable, hombre. Puede instruirse en el arquetipo del farsante. Oiga usted, referencia a Osuna en el juego. Ok, perfecto. Si lo noto, el punto. Ahora puedes estudiar en el arquetipo del farsante en la academia. A ver qué poderos nuevos te guardan. Cómprate el control, te debes usar y te vas... Estás bien locochón. Bueno, ustedes debían de dormir doma. Así, muy honestamente. Ok. Mientras... Mientras... Mientras juego. Es que ni idea. Es que ni siquiera lo reconoce. DualSense como tal. Tiene steam abierto en la ala. O algo así por el estilo. Algo que pueda interferir con... Con eso. O no. Tiene cuatro botones extra. Tiene cuatro botones extra. Tercero. Le puedes... Medir con... Cuánto movimiento quieres... Sancionar los gatillos. Necio. Que puta. Mato. Madre. No me va a comprar ese cochino control. Hola Kenny. Kenny playo con... Con aquella vara del... Del server. Eh... Idiota madre. El tipo. Yo no puedo empezar nada. Hasta que usted no seleccione lo que quiera. Ah. Por aquello. Pa' que sepa. No entiendo nada. No entiende nada. ¿De qué, Mariel? He estado viendo controles chinos en Aliexpress. Ese digno que me llama. Pero a usted le hace falta un control. El problema es el control integrado que tiene. La Alie. Pero si le... Y si prueban la laptop. What do you mean? Playo. Me refiero. Usted necesita... Escoger versión. Porque la versión del servidor de Minecraft. También va a... A depender de la versión que usted quiere. Y mods. Se ocupa escoger todo eso. Para yo empezar a hacer varas. A ver. Podría empezar antes. Pero idealmente. Usted debería saber cuáles mods quiere. Y tal. Y saber que no dan conflicto. Y toda la mierda. Y luego ya monto toda la vara del servidor. Del juego. Eh... Básicamente. Mataron al rey. Y uno ahora está intentando hacerse rey. Para... Para salvar al príncipe. Porque lo pusieron como en un coma. Ese es el resumen del juego. Por otro lado. Tengo ganas de unos cenis caros. Por otro lado. Tengo ganas de cambiar toda la ropa del armario. Ayuda wey. Pero... No puede pasar aquí. Eso no es caro. Tamalín. Como que no es caro. Eso no es caro. Pero como que no es caro. Y porque tiene dos juegos a la vez. Jejeje. Jejeje. El de arriba es el que yo estoy jugando. El de abajo. Es nada más Obey Surfers. Para la gente con poca... Eh... ¿Cómo se llama esta vara? Con poca capacidad para poner atención. Entonces tienen eso para... Para concentrarse básicamente. Concentración. Exacto. Hay que buscar alguna versión que tenga buen soporte para mods. Que sean mods vacilones. De igual forma. O puedo hablar primero con el Tata de Faja. Playo. Como que usted vea. O sea. Nada más me... Me avisen. Cuando ya está. Tipo. La... La parte de abajo del video este. Del stream de Tik Tok. Es nada más. Un video. El que yo estoy jugando de verdad. Está arriba. Es que esa va a ser la cagada. Playo. Si no se pueden abrir los puertos. Está mamando. Esta brillita. O Heismed. Heismed. Ambos están en 5. Dale con esta madre. Hace unos días se me fueron 85 en unos. Que duro man. Yo tengo rato sin comprar tenis man. Oigan. Usted no es brillita. Usted como que está un toque cambiado. Me paso a Telecable. Playo. Al chile se va a pasar a Telecable. Por abrir un servidor de Minecraft. Pero usted con Metro.com tiene. Tiene modem. Y router. O solo es uno que hace de los dos. Porque si no la otra es. Mae. Comprese un router. De estos puras mierdas. Y nada más lo tiene como una red aparte. Y listo. Y pega ahí la. 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 La otra. Pese eso. Cualquier wifi. Menostigo. Ya. Este más antes estaba antiguo. Para que se haga una idea. Una a uno. Y un modem de esos wifi. O sea. Si tiene un modem que hace de router también. Y ese F1 me salieron a 65. Que pedo. Porque en Costa Rica todo es caro. Un tipo de honroso. Porque aquí no llegan a esos tenis directamente. Aquí las tiendas. Las tienen que mandar a traer. Si. Aquí sale todo el triple de caro. Vean. Por lo general. Yo tengo ese. Madre. Un bote. Esa porquería de tipo. Es bueno. Me han destinado aquí de guardia. Y me han pedido que solo deja pasar un muchacho Elda. Tú eres Elda. De eso no hay duda. No hay razón para echarte. Así que adelante. No espero a verte. ¿Has subido a los pregoneros? Todos. La guardia de los terroristas antidetonadores ha caído. Un pueblo. Tapadera de... Puta. Tapadera para criminales. Ha sido reducido a cenizas. A manos de la señora Brigitte. Ah, la puta. Es el pueblo de la otra vez. Proclamaban los peligros de los detonadores. Y planeaban asaltar Gran Trat. La capital real. Cuando el pueblo estuviera desarmado. Recibo de luz y agua. ¿Y qué cosas más juega? La madre. No sé. De todo un poco, supongo. Ahorita estoy con este juego. Recién me pasé el Silent Hill. Me voy a jugar el Life is Strange. El DLC de Alan Wake en principio también. El Black Ops 6. ¿Qué más sale ahorita? Puta. Es que todo salió como en dos semanas. El Persona 4. También me lo voy a pasar. Básicamente. Eso es como el... Un poco... Los juegos que están ahorita. También juegan con los... Oasio. Puta, Jacob. Sin embargo, han... Han sido ajusticiados mediante el desbordante poder de los detonadores mágicos. Tres hurras por la Señora Brillita. Tres hurras por los detonadores mágicos. Ahí lo tienes. Pero están mintiendo. Es mi palabra contra la voz del país. Si así fuera, ¿tú me creerías? Yo no he... Yo no he hecho nada. Pero la gente que conocía en el pueblo está muerta. Madre, los ratones aquellos se los quebraron. La culpa no es de ningún grupo antidetonadores. Lo hizo... Lo hizo la Iglesia Santista. O más bien... Quienes actúan en la sombra para ellos. Bueno, eso cuenta también como la Iglesia, pero bueno. Quieren que el mundo piense que los detonadores son la única defensa contra la violencia que nos rodea. Y quemaron un pueblo entero para demostrarlo. Es la misma gente que se llevó a mi perrita. Hicieron que pareciera cosa del grupo antidetonadores para que asesinara a los vecinos. Esta vieja sigue triste por el perro. Usted sigue triste por la mamá soltera, hijo de puta. Cállate. Es como John Wick. En Walmart a veces tiran ofertas tan fresas. A mí me salen tiktok que el PSVR2 lo tenían en 185. Madre, esa vara sí que bajó de precio. Bueno, sí que bajó de precio. Sí que... Tipo, se fue un toque a la picha. Le tuvieron que... No sé si vio, pero le pusieron soporte para PC. Hace poquito también al PSVR2. De lo poquito que vendió, man. Aunque tú me detuviste antes de actuar, otros se arrasaron con el pueblo. Y me señalaron como responsable. En resumen, es una advertencia. Debo mostrarles obediencia absoluta a partir de ahora. ¿Qué va a suceder? Aunque mate a alguien de la iglesia, nada cambiará. Es la institución. Este mundo es un lugar horrible donde reinan la desigualdad y la intolerancia. Los responsables son los ricos, la élite, vamos, la iglesia. Sí, total. Me vale vergota, claro, lo que usted diga. Cuando era niña tenía amigos. Sobrevivíamos entre el barrio y la suciedad y compartíamos el pan. Todos murieron. O de hambre o torturados hasta la muerte. El santismo engatusa a los fuertes y roba a los débiles. Hasta la misma día llegan a quitarnos. Recuerdo sostener sus fríos cuerpecitos entre mis brazos. Fue entonces cuando decidí que a partir de ese momento yo sería quien robaría. Si los débiles siempre mueren y lo pierden todo, entonces me haría fuerte y pasaría a estar del lado de los que roban. Así nadie me arrebataría nada. Lo juré y renuncié a mi alma y a mis esperanzas. Finalmente luché con unas uñas y dientas hasta llegar a servir a la misma iglesia que mata a mis amigos. Aún así una vez logras salir de un infierno te adentras en otro. Es el cuento de nunca acabar. De nunca acabar. ¿De qué parte de Costa Rica es? De por ahí. ¿Hasta cuándo tendré que enfrentarme a ellos? ¿Cuándo he de robarles para asegurarme de que no me arranquen más cosas? Puta no, de que no me arrancan. Dicen más cosas de entre las manos. ¿Es que uno que va a jugar en esa vara? Solo los Resident ya. Es que si no hay mucho. Hay una vara del Horizon para VR. Es que en Play no sé qué más está. Porque una vara que le cuadra mucho a la gente es el Beat Saber, por ejemplo. Pero yo no sé si eso está en Play. Y no sé qué más hay en Play. Porque donde suelen salir los juegos de VR es para PC. No sé qué tanto soporta ahí para Play. Todavía me da cólera lo de miento y los monitores hecha de mí. Play, ni idea, me vomito con esa vara. No, yo también Play. Yo cuando uso la vara esa de VR, yo subo frío y era esa vara que... Hijo de puta. ¿Hasta cuándo tendré que enfrentarme a ellos? La próxima vez serás tú. Seré esclavo de la iglesia. Seré lo que quieras que sea. No te dejes pensar por el miedo. Sé que tienes miedo, pero no puedes rendirte. Su madre. Con todo lo que has debido de sufrir, ¿cómo es posible que sigas viviendo así y creas en la luz y en este mundo? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas que me rinda? La vulnerabilidad de Brigitte y su deseo de que la salven hacen que me duele el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Hasta ahora. Descansa y kilómetro. Metro Homba. ¿Cuándo piensas en el mundo que quieres crear? ¿Qué te imaginas que habrá? Espera. Me parece un país demasiado brillante para mí. Ojalá pudiese tener un corazón como el tuyo, fuerte y hermoso. ¿Qué? He consolado Brigitte y esperado a que se quedase dormida antes de salir de la habitación. La hora se marcha Y la edad de un nuevo rey Seguirá cerca Pero bueno, por dicho tengo su monitor del año Del año de la tola Sí, igual como le digo, una vez ya tiene la vara de escritorio remoto Ya es irrelevante Porque si usted Como usted dijo Que usted quiere dejar esa vara prendida Todo el día, todas las horas Desconectele Todo menos la corriente, básicamente Tipo, quítele periféricos Todo, todo, todo Una vez ya esté montado, digamos Le desconecta todo Para que jale la menor cantidad de corriente Jacobo, porque ahí se va a hostear El servidor de Minecraft, no es vara ¿Qué? ¿Ni quieres ser un servidor de Minecraft con mods? Ahí, ahí lo vamos a hostear No es vara Cuéntate Fabi Cuando eso hablo con Metricom Dele playa, a ver qué, a ver si se puede Entonces, Di Así está la vara Para que dure media semana Di, pero es gratis ¿Y este random quién es? Julián Mira que ejecutar a la Santoresa Joana La Iglesia Santista No ve los problemas verdaderamente importantes A quien hay que proteger Es a los seres inteligentes y superiores Que los humanos maten A quienes no tienen talento No importa en absoluto Y tú no careces de talento No me extraña que los necios ignorantes Como tú sean capaces de ver Quién tiene talento y quién no Por cierto, sabes leer La ignorancia me incomoda de sobremanera Así que ten, te hago este regalo El futuro de la magia Ok, es un libro Sí, lo rescribió el propio Julián, ¿no? Bueno, no deja de ser un libro ¿Por qué no lees? ¿Por qué no lo lees en el surcador Cuando tengas un rato? Ok Es ponerle mods para que no gure media semana Pero solo podría jugar Zulco, Zulco, Andréu, Zulco Yo, Andréu, Zulco Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Te hubieras bajado una distra de servidor La jodas que es por... No, no, Playa Una... No, Jacobo No sale tan rentable En temas de corriente Asumo que se refiere, Playa No sale tan rentable Como el Linux Linux desktop, digamos Es la misma hora Y pues estamos hablando de 3, 4 watts de diferencia De una distro con lista de escritorio O de pura terminal Y para pura terminal Que no me toquen las bolas, la verdad No tengo tiempo para esas bares Mínimo mod de sexo para que gure más ¿Cómo se llamaba? ¿El Jenny, cera? Solo yo juego en consola Sí, casi que solo Creo que solo Staefer y Adrián Juegan full consola El resto de Tamalín Invix Bueno, sí, todo el mundo David Bar Ale Todos los demás juegan en PC Formateo y nos mandamos full Kali No, gracias Bueno, a ver Mientras sea una Una distro de Debian A mí me la pela Pero madre Mientras no se mande algo De Arch Linux O algunas estupidas Así, Playa De corriente de trabajo computacional Están optimizadas Para esas madres Pero Playa No estamos hablando De un mega servidor No estamos montando Un Xeon O un Epic De 64 núcleos Es un Ryzen En 3400G No vamos a notar Ningún tipo de diferencia Como para que valga la pena Montar un servidor Full Terminal Plage Tipo No Simplemente no vale la pena De Arch Para que cuando Piques Hagas un ataque A Amazon No, gracias No sale rentable Hay alguien Está Stroll Está Stemai Ergón Stroll Hace rato No sale con esta No sale con esta No creo No es la pena O sea, ¿dónde está? Oh, es tú Es el único Lo nervioso Que se pone uno Cuando le dicen Que tiene que esperar ¿Verdad? Tienes un momento ahora Es por el tema Que te hablé la otra vez Necesito ir a mi pueblo Buscar pistas Sobre mi herencia De negros Va a ser cuando Se hace remoto Con esa vara Y va al fondo De pantalla No, me diorobio La foto que usted mandó El pueblo de Alia Está en las aferas De Gran Trat Disculpamente a los demás Pues necesitamos el surgador Necesitaremos el surgador Ese switch se levanta calor Es un plug and play vacilón Y tiene ocho puertos Tapichu Entonces Le salió bueno El hijueputa El mismísimo Debian No voy a decir que está lindo Pero no está mal No, si no puede probar Si no con Ubuntu Mismo nos podemos mandar Si fuera el caso Que a Mint Le sigue dando problemas Ubuntu Le monta al Team Viewer La vara esa De acceso No me acuerdo Cómo se llamaba Acceso sin supervisión Creo que era No sé Y ya Y con eso nos mandamos Si vamos en el surgador Podríamos regresar Antes de la anochecera Aunque me siento un poco mal Por pedírtelo Para resolver un asunto personal Puedo tener un red de remoto Sin estar cambiando cable De red ¿Por qué tendría que cambiar Cable de red? Con Estrón encabezando la marcha Por fin hemos llegado Al hogar de su infancia El pueblo de Alia Veanlo Todo hecho una verga Cuando mandaron al humano Aquí a despichar todo Ese lugar no queda Ni un atisbo de vida Y el paisaje Es un recuerdo estremecedor De lo que sucedió Con lo cerca que estaba De gran trata En surcador acorazado Cuando conseguí salir De aquí con vida El asentamiento más cercano Me parecía muy lejano Hubo varios momentos En los que estuve A punto de rendirme Lo creas o no En su día Estar a la calle Más animada del pueblo Y siempre estaba Rebosado de gente Desde aquí se veía Como se alzaban las montañas A lo lejos Sobre los tejados Era Era una vista Que quitaba el aliento Ojalá lo hubieras presenciado Algún día No, no Se que ya han pasado Ya siete años No sé si parece mucho O poco tiempo Lo pasé muy mal Yendo de una casa a otra Para ellos No era más que una molestia Supongo que tenían razón Ya que era incapaz De valerme Por mí misma He ido a ver la mansión Pero no hay más Que escombros Quedaba algún Que otro muro en pie Pero poco más No se parecía en nada Al hogar que he recordado Pero he encontrado Una carta Y salía Joker Se imagina Un rincón De lo que Una vez Fue el estudio De mi padre Parecía diseñado Para protegerlo Del fuego Allí encontré Una carta Con Una caja Con una carta adentro Era la letra De mi padre Hey Necesito pedirte un favor No me quedo de duda Que se trata De su testamento Y sé que debo leerlo Pero Me voy a retirar Un poco Para leerlo a solas ¿Te importa quedarte cerca? No se escribe La nerviosa La manda más del mundo Supongo Gracias O con Hamachi Conectándose La IP del server El detalle Con Hamachi Es que tenemos Que pasarle La IP de nosotros Y no me gusta La idea O a qué Se refiere Exactamente Lo de cuando El TeamViewer Dice No Es vara No es fácil Hacerlo Con TeamViewer Y ya está Antes no tenía Un switch Alternar De mi compu A la del brete Ah Usted solo tenía Un puerto Un puerto De Ethernet Escribiros A ver A ver Que tal Playo Me cuenta En Steam Ah Jue puta De mi librería Entonces Me cuenta A ver Que tal Playo Porque yo Los tengo Pendientes Hace un vergo Para probarlos Y nunca he hecho Por donde Solo tiene un cable Y el móvil A mi cuarto Con razón Usted estaba diciendo Que ocupaba Un switch Hasta ahorita No Capaz usted Me había dicho Pero no le puso Atención Así siendo Muy honesto Esperaba Que Stroll Lea las palabras De su padre Es una suerte Que hayamos dado Con esta carta Parece que sí Que me dejaron Una herencia Según pone En el testamento Enviaron la fortuna Familiar A la capital real ¿Qué? Sí Sí Sí, pero no Da una ubicación Concreta La carta Está sin terminar Era de suponer No, apareció Un humano de la nada Y arrasó Con todo a su paso Tranquil Perdona Cuando me da por pensar En aquel día Verás Me ha nombrado Heredero De toda su fortuna Y la carta Empieza diciendo A León Mi querido Y mi hijo Se me ha olvidado Que se me ha llamado Así Porque en este juego Todos son playos Y lloran Puro usted playo Llegando Llegando En su camioneta Como dice usted A su choza Aquel famoso día A decir verdad No me veo merecedor De esas palabras Pero por fin Veo claro El propósito De esta herencia De volver a mis padres A mis padres Y al pueblo Lo que les fue arrebatado Si están empeñados En que Reconciller La casa Será lo que quieran Seré lo que quieran Perdón Un líder Un aristócrata Poderoso Lo que sea Si logro Si logro Que el nombre De la casa Alia Alia Y así Y como tantas otras veces Te le debo a ti Que se agarren los huevos Llegué a unas calles Antes para vomitar Y por algo será ¿No? Lo uso mucho el coste De maga Al formarse en arquetipos De linaje De guerrero Lo primero Lo primero Lo más probable Es que le confiara La herencia A alguien de la capital Pero no tenemos Ninguna pista Lo único que recuerdo Es el olor a pescado Que traía Cada vez que volvía A la capital Bueno Ahí tenemos una pista El pescado fresco De gran trat Procedía de Brian Haven Pero en Alia Escaseaba Y se consideraba Todo un manjar Se deshacía Se deshacía En el ojo Al mercado Con que Puta Con que Imagino Que iría a comprar Siempre al mismo puesto Quizás se acuerdan de él Que es nuestra mejor Baza Hay palabras tan raras En la traducción De este juego Como de costumbre No puedo darme el lujo De rechazar tu generosidad Cuando volvamos a Gran Tras Me ayudarás a seguir Los pasos de mi padre Dale Igual es en vano Pero toda ayuda Es bienvenida Es que sí No tuve que haber tomado Tanto Hue puta Más Cerdo Sube la tolerancia Esta vara Quiero indagar más Sobre otro asunto Veámoslo por ahí Acabe de esos Que se toman una cerveza Y ya queda hasta la picha Y sigue tomando Después Y que no ha visto Una Que me salió A mi Le iba a mandar Pero es spoiler Al final Saber Que palabra Tan hile puta Le salió No era la de Utopía Que sí mandó Yo creo que nadie Se pone hasta la verga Con una cerveza Solo hay gente Que no le gusta tomar O no sé O gente que neta No toma Sí, usted es un alcohólico Ya se acaba de denotar Ahí está No, ok Ahí está el Heismi Dale con el Heismi Y una cerveza Con CBD Vamos o qué No jodas En serio Para que sean Dos por uno En vicios Qué putas Qué putas Cómo que Cerveza con CBD Eres tú Cuando hayamos cumplido Con nuestras obligaciones Madre de qué Nesf Este más Diciendo que no Vamos a ver qué hacer Con su vida Vámonos A ver qué Jhin con CBD Playa Yo le entro a ese Soy en deuda Vámonos a ver Ah, cierto Ahí tiene que Tiene que buscar Las cenizas En alerta por los monstruos Nos hemos abierto Paso en carruaje Hasta el bosque Cercano al pueblo De Heismi Según Tadari Alguien no estaba Alguien no estaba De acuerdo con Tadari Pero no se atrevia A decírselo a la cara Entonces se encontró De repente Con la burna En las manos Y un arrebato Huyó del pueblo Con ella De ser así Seguro que hay algún rastro En este camino Que conduce al pueblo Ahí está ¿Dónde? ¿Cómo lo veo? Este es el cielo Y los huesos También están intactos Hay tanta adicción Lo que se va por volver A sostener a mi retoño En brazos Lo enterraron Sin mucho esmero A la sombra de un árbol Donde podía encontrarse fácilmente Algo me dice Que el culpable Deseaba que la recuperase En algún momento Todo parece indicar Que estarán satisfechos Con que seje En mi empeño De enterrar Aquí a mi hijo Seje en mi empeño Pero de verdad Esto debe terminar así ¿Qué quieres decir? ¿Qué? La situación de los vecinos Si no querían Que enterrarse Aquí a mi hijo Preferiría que me lo hubieran dicho Hasta podríamos haber pactado Una solución De haber hablado Del asunto abiertamente Pero se quedaron callados Se escondieron Y hicieron como que me aceptaban Demostrando cobardía Hacia aquel A quien consideran Un forastero En una forma De ser muy arriesgada Sí Más su aislamiento La ha magnificado Mientras esta sombra Esté presente El comercio Las relaciones Nunca se recuperarán En el pueblo También hay niños Debemos darle La espalda A esas A esas gentes Que se Que se ven Más hundidas En la pureza De enaglamiento Cada día que pasa Hablemoslo con ellos Tienen razón Los adultos del pueblo Deben ponerle fin Al problema Por el bien De los niños Me gustaría volver a hablar Contra dar hijos de más Y gracias a ti He cambiado mejor Ahora es mi deber Hacer lo propio Con la gente del pueblo Máy ahora que me acuerdo ¿Sabe quién vi? Máy vi un ¿Cómo se llama? Alguien que estaba jugando El Persona 5 Máy ¿Se acuerda esta parte En el interrogatorio Que usted dijo Máy a mí me preguntaron Como siete veces Si estaba seguro De la respuesta De básicamente Sapear a los compas Bueno pues Sapeo a los compas Y final Ultraveneco Tuvo que cargar Un safe Y toda la hora Pero yo no había visto Que pasaba No lo había buscado O no recordaba Nunca había visto Alguien cagarla De verdad En esa parte Final Ultraveneco Saco Digamos Hola Hacer ¿Cómo está? Me compré unos bonsai Este madre Invierta en el servidor Que ni hágame el favor Madre Hazemey Perdón Seguirá ganando La experiencia Nah Este Me salió Uno a diez millones Ah bueno Poquito Barato Sería tan amigable De aguantar Mis caprichos Un poco más Gracias Retirémonos por hoy Ya volveremos Cuando estamos listos Hice la versión Completa Cacho Putas ¿Y qué? ¿Y me tiene que pagar A mí también Iro puta ¿O qué? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Que el server Se va a montar su arma? Server No sé qué dije ¿Usted piensa que el server Se va a hacer solo Playa? ¿O cómo está el asunto? Ustedes me deberían pagar La luz Jodas No sale más barato Pagar un server Aparte Picha mamma playa ¿Por qué poste Se abraza? A ver quiénes están ¿Quiénes están? Puta que no sé hablar Está el bardo Nivel cinco Seis Uy Vea al once Es cierto Vea Ya ahora sale aquí Se me ha olvidado Me hizo que lo desbloque Hace nada Vea Quedan tres De fijo Una de estas Uno de estas tres Es Juna De fijo Quedan tres días Por cierto Palabra esa De Luis Voy a guardar Y voy con el No me acuerdo Como se llama No Esa no Tú Tú Cobrandon ¿Qué? Bardon Vámonos con este Madre Tenemos un problema Entre manos Ok Ay Espere 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 Madre No vi que había otra opción Espere Lo estaba dando Como si fuera Para seguir normal Se Ay No tengo Ah no Si tengo nivel tres De elocuencia No Si He convencido A bardon Gracias De elocuencia Que sea yo mismo Te refieres a que afronte el problema Como si no tuviera nada que temer Que sea sumamente honesto Madre Yo solamente le dije que fuera usted mismo Pero bueno Parece mejor que elaborar un plan Solo tengo que ser yo mismo Y jugar con las cartas que me han tocado Vámonos Gracias A ver qué Atención Uno de los presentes Ha incendiado El edificio De la administración Si ese era el segundo nombre ¿Cuál sería? ¿Y por qué Luis Jacobo Cabrera? No Yo no me iría por algo tan bajo Por suerte hemos apagado las llamas Antes de que hubiera heridos Pero a esto se le llama traición Que el culpable De un paso al frente de inmediato Madre Me da a mí que todos sabemos Quien es el culpable Es aquel soplavergas Madre No me acuerdo el nombre Madre Señor Gastraox Este mismo Madre ¿Era necesario llegar tan lejos Con tal de ser gobernador? ¿Qué? No estarás insinuando Que es cosa mía ¿Verdad? Soy harto de sus excusas Detenerlo No es evidente que el incendio Hizo un montaje de bardo ¿No es así? Tu puesto no corre peligro Mientras haya villanos Un plan tan inteligente No es propio de ti ¿Qué estás insinuando? Escúchame No, yo no tengo un segundo nombre Escúchame ciudadanos ¿Queréis que este hombre Siga obrando a su antojo? Mirad lo que le ha pasado A vuestra ciudad Bajo su mandato Los guardias Os tratan como prisioneros O se espían O denuncian Esta ciudad es vuestra Seguro que este hombre Sirve para gobernar ¿Por qué no votamos todos Si decidimos? ¿Votar? ¿Para elegir a nuestro gobernador? No, yo sé Así que no van a jugar limpio No pienso permitirlo Permítelo Que el pueblo decía Igual que con el rey A este ciudadano Le entusiasma muchísimo la idea Pero veo que a ti no Por mi parte Considero que los votos Salvarán por sí solos Se demostrará Que el peligro eres tú No yo ¿Y cuándo me van a dejar A mí hablar? Cállate esa bandija Conspiradora Acepta Debería aceptar La petición del pueblo ¿Qué? Ok No tengo una opción De acuerdo Pero quienes hagan trampa Lo pagarán muy caro ¿Lo entendéis? No pienso quitaros ojos de encima Que lo sepáis Este man se le subió a la jupa He estado a punto de perder el norte Así son las votaciones en Bolivia Todos parecen tenerme miedo Hasta los niños Están más asustados Que cuando pensaban Que era un fantasma Madre mía ¿Cómo me miran? Metrobomba Dime la verdad ¿Me he equivocado de estrategia? Madre mía Un poco sí ¿Qué debería haber hecho? Espabilar Pensaba que entenderían mis razones No los vigilaba porque sí Pero no puede vigilar a la gente No me queda más remedio Que esperar a que recapaciten Mi deber es proteger a los niños De la maldad No te precipites Si así Lo siento Tiene razón Perdona que haya perdido los estribos Debo apuntar a que la votación Se celebrará muy pronto No puedo perder Debo proteger a la ciudad Lo digo también como camarada tuyo Ok Atún con un hongo Todo este man Realmente Venezuela es maduro Mentira Porque los hubieran fusilado ahí mismo A los males que se opusieron Digamos Voten pero me hable picha No te preocupes Me convertí en gobernador Para cumplir con las expectativas De la gente No quedaba otro Tenemos casas y las rentamos Como el Luisito Comunica El Luisito Comunica Tiene casas en Venezuela Y las alquila Ligüeputa Interesante Ojo el Alonso Antes de Tengan toque Ya vuelvo Momento Bon-t enclabón un hype Ha Un numerical Un 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 ¡Ah! 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 Alóya Tío estaba la comida Hola history Buenos días Ganas de adoptar una aveneca Eso sonó muy mal Playa, ¿usted no piensa en las varas antes de escribirlas? Pregunto, man Tipo, le recuerdo que ese es el mismo que había puesto Cuando me estaba pasando el Silent Hill 3 Que había que masturbar escorpiones O algo así por el estilo, era Tipo Usted no piensa, Playa Y no ponga me hackearon Quitamos a Maduro, me pongo yo Viejo cachondo que es estufa No la he visto en cuatro Eso sí lo pensé Qué degenerado, man Masturbar caballos No me acuerdo, Playa Me suena que era algo de escorpiones Fue el mismo que dijo que quiere hacer DT de la cantera Eso es verdad, man Fue el mismo que dijo que quiere hacer debutar a jóvenes promesos Uy, puta hazard Lo de masturbar caballos fue Inbix Ah, ok Según he escuchado La gente que estudia cosas de ganadería Masturba cerdo Es que Es que el veneno de escorpiones es caro Ok, supongo Eden Hazard No, pero Eden Hazard no es, man No, pero Eden Hazard no es, man Y se retiró es porque le gustaban los hombres me le dijeron analfabeto pedazo de estúpido ya que le gusta hacer debutar a jones premios playo ese que tiene no le pasó lo mismo a ese jugador no hizo lo mismo me refiero no sé según andrew sí tipo por eso es que estaba porque cuando se lo puso yo pensé que iba a poner a benzema también pero hasta donde entiendo ese jugador también alguien quiere matar a sulco como al arán digo para evitarlo son los dos ve ahí está revivirívense más juicio prostituta vaya vaya nombre en el inca tipo vaya link me refiero ahora mbappé es fan de cosco por qué o qué puede variar según la opinión personal y los valores de cada individuo jajaja y bueno crack que se tuvo muy en serio su rol de ser de pesco entonces busquen va peso es ya no no gracias creo que entiendo a lo que se refiere con que es fan de cosco prefiero no buscarlo la verdad qué hijo de puta salama lo que es esa gente con la hijueputa vida solucionada y deciden hacer una estupidez de esas como para que se los manden a matar güey creo que a mbappé le gusta el travesaña y que se yo güey o no a qué lo no ¿Por qué le gustan los trozos y los que le dicen que no, madre? Qué asco, madre, qué asco, madre, es que al chile, madre, el hijo de puta, madre, ojalá le arruine la vida a eso, pero madre, no va a pasar ni picha, favorito. Como siempre pasa, digamos, no va a pasar nada. Aquí había pasado lo mismo con un hijo de puta jugador, que era de Cartago, no me acuerdo, o de la liga, no sé en dónde estaba jugando en ese momento. Pero lo habían llevado a juicio y toda la mierda y luego en nada quedó. Aplicó la de persona con más de un millón de seguidores, aplicó la de youtuber de Minecraft. Va a salir exento porque juega para la mafia blanca. Playo, pero es que decir que juega con la mafia blanca no me parece que sea un... A ver, sí, es un motivo, pero Playo, cualquier jugador para cualquier equipo de estos grandes va a salir exento de cualquier mierda. No voy a entender. No es cosa exclusivamente del Real Madrid, de eso a lo que me refiero. Un famoso Imbix que siendo sexto debutaba hace... Madre, qué putas, weón. No, pero Imbix se le ve de lejos, que es un enfermazo, weón. Hola, Yervon, ¿cómo estás, ma? Bueno, Ronaldo, cuando me iba a hablar, se metió con los que dicen que no, pero... Se supuesta que salió. Qué conveniente, sí, qué casualidad. Marcelo Hernández es ese mismo, hijo de puta, ma. En el América no pasan esas cosas. Claro que no, obvio, ¿no? Todo bien, Yervon. Hoy no hay Z día. No, ya no, Playo, era temprano. No hay que, Playo, nos metemos ahí Z ahorita, es una hora y media de cola. Parta de ahí. Parta de que no empezaríamos a jugar hasta las once. Y usted dijo que ni siquiera se podía quedar tarde. Pensaba que sexto de escuela y si es un masturbi. Otro día, otra semana, porque yo creo que pasa esta semana... Esta semana está muy... Muy... Tallada, ma. Pero hoy con el Metáfor. Mañana seguramente también voy a jugar Metáfor. Y el... Marte, el... Ah, no, espere. Mañana, mañana y pasado Metáfor. El jueves en la noche creo que sale el DLC del Alan Wake. Pero, o sea, sería empezar el DLC del Alan Wake y a las... A medianoche sale Black Ops 6. ¿Quiénes van a jugar Black Ops 6 al final? Solo se va a mandar estufa o alguno más se va a mandar. Está en Game Pass. Un mae de México que es bien fanático de la América le puso a su... a su hija. ¿Y qué verga significa eso? Ayer fue un restaurante en Cartago que se llama Chambers, pero si quiere ir. ¿Y de qué era o qué? Soy pixel user, me compré el 8. ¿Y por qué se quiso comprar un pixel, güey? ¿Qué lo llevó a eso? Sí, lo lamento tanto. Sí, yo también. Jerby, lo siento mucho, ma. Mis condolencias. Hamburguesas. Tipo... Ah, madre, las del match es mierdón, madre. Como el jueves. ¿El jueves qué era? No, perdón. ¿Cuándo salía el DLC del Alan Wake? Si ahorita salen las 12. ¿El DLC del Alan Wake? ¿Qué día era que salía? ¿No era 24? Sock Tamalín. ¿Qué logré de esta diferencia? Gracias por Retreats, por cierto. No sale el 22. Playo, no sé. No me acuerdo. Yo me estaba haciendo un despiche. A la puta. Madre, para el DLC podemos hacer una vara. Vea, yo lo descargo. Activo la cuenta y le quito el internet al Play. Para pasármelo. Y luego ya le dice al otro, madre, que ya active la vara. ¿Le parece? Porque el mío empezó a dar fallos con la batería, porque ya los 11 estaban en la picha, ¿verdad? Entonces, como estaba tantito más barato, pues me lancé porque había un buen precio. Ya me compré un iPhone ahorita que ahorro un poco. Pero está súper bien. Yish, madre, mis condolencias a Jerby igual. Me lo siento mucho, madre. Lo que más le importan son las cámaras. Lo va a servir bien. El detalle es que no es el celular más potente, pero realmente no es más celular. Es como un Tecno. Llegaba como un Motorola a Jerby. Entonces, peor es como la guerra. Madre. ¿El DLC se puede descargar ya? Que si no prendo el Play, lo pongo a descargar de una, si fuera el caso. Igual ese no creo jugarlo hoy. Me imagino que lo jugaría mañana. Ah, bueno, no. Mañana no hay directo, madre. Es verdad, madre. Que mañana es martes, güey. Sería el miércoles. No me gustan los André tampoco, pero me saben. No tengo los Pixels, los únicos que realmente me agradan. ¿Qué es lo que le cuadra a esos? A veces peor es como la hambruna en Simtopic. Sí están bien bonitos. Un compa de la chamba tiene Nothing 2. Está lindo, pero lindo, lindo. Yo eso nunca lo he visto en persona, man. ¿Tú sabes? Me pregunté un S24 normal. Estaban casi que igual, pero mierdón. No me gustan los Samsung. Entendible, supongo. Cada quien, madre. Usted ha decidido tener malos gustos, madre. Así es su vida. Mañana es martes sin restricción y no llega tiempo del brete porque tiene que agarrar tres buses y un tren. Entonces, ¿qué tiene que ver la restricción? Ah, bueno. Sí. No, pero yo te agarré todo de la choza. Pero es que salgo de clases a las nueve. No tiene flagship 2024. Los Samsung Ciencias oscureros no tanto como los Pixels. A mí no me gusta ninguno de los dos. Yo estoy jodiendo nada más. A mí no me la pueden pelar menos esos celulares, man. Hola, Okanji. Madre, ¿dónde es putas? Ah, vea, ha sido 22 de octubre, madre. A ver. ¿A qué hora había salido el DLC la otra vez? Del Alan Wake. Alan Wake 2. Lake House. Release. 22 de octubre. Ah, la puta. Playo, no sale hasta las 6 de la mañana. Ja, 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 ja. Este difer por aquello. Ja, 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 ja. Dice que sale el 22 de octubre a las 5 am del Pacífico. Y, a ver. 5 am del Pacífico. Son las 6 am de aquí. Espérese. Espérese, ¿qué? Ok. ¿Qué pasó? En general supongo los iPhones son teléfonos completos. Tal vez los Pixels son un poco en rendimiento. Tal vez los Pixels son un poco en rendimiento porque no tienen un Proce de iPhone, pero están bien. Hasta las 6. Ah, que me quede en directo hasta las 6. Si, no. Está bueno. ¿Y qué? Tocó. Tocó 10 horas del metáforo. Nada que hacer. Está bien si ya... Ja, ja, ja. Los Pixels están bien si ya te dijeron que estás terminal y no tienes celular. Ja, ja, ja. Estoy bien con Samsung. Samsung me dio confianza para armarme un ecosistema. Sigue la lavadora, playa. Y la... Y la... Y la refri, ¿qué? Iba sin control porque lo sacaron del carro y sin teléfono porque me lo... Porque me lo cortaron. Como 15 minutos gritando afuera de mi choza con el carro ahí afuera. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Yo era escuchando el directo en el carro, pero no tocó matarme escuchando a Sulco. Qué cagadón, playa. Qué cagadón. Si no, mañana... Mañana yo me despierto. Pongo a descargar esa vara. Le quito el internet al play y ya. Que... Que... Que quede como estaba, man. En teoría con esa vara yo debería poder jugar el DLC sin problema. A veces es muy cara, pero la lavadora está pagando mi... Este man. Pronto que bueno, te voy a dejar el plato. Ya vuelvo. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, pero si el teléfono estaba hecho una desgracia, playa. Samsung es muy complicado cambiar la ROM. Ah, cagadón. Cagadón, cagadón, pero importante. Entonces... Ya vamos a ver qué. ¿Qué estaba haciendo? Ahí está el Alonso. Vamos a ver con esta imagen. Interesante. En sí, todas las marcas. Una versión de Gali para móviles. Sí. ¿Hay Linux para teléfono, playa? No sé. No sé. Está curioso, cuanto menos. No sé dónde es que está. Ah, está viendo la ciudad. Parece que tu viaje va viento en popa. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Le gustaría seguir escuchándote hablar de tus experiencias, vel. Yes. No sé. Ni siquiera se imagina un futuro en el que PC fuera así. Mare, póngale que uno tiene que llamar a Microsoft y decir, Madre, quiero cambiar a Linux. Hágase una idea Lo único que era fácil era One Plus Pero ahora es un mierdón de marca Pura porquería ¿Hasta acá ahora entonces? Conozco el lugar perfecto Anuncio me ha pedido que le explique lo sucedido durante mi viaje Comprendo que intrigante Te ruedan fuerzas externas Para forasteros como yo es bastante difícil Conseguir información fiable sobre la magia real Y el torneo por el trono La información es un arma poderosa Un motivo más por el que te necesito Era de gran ayuda Se quedó ciego ¿Qué? Gran explaca madre Ya vengo con sistema operativo Imagínense que uno se compre una tarjeta madre de ASUS Y sí o sí es Linux Y uno tiene que llamar a ASUS para decir Que quiero cambiar a Windows O quiero tener un boot doble Para tal vara ¿Se acuerdan de la época donde los murderers tenían una GPU soldada? ¿No? ¿No es que un chipset de NVIDIA Que eran compatibles con socket de AM3? No estaba tan al tanto de eso entonces Si verdad quieres acabar con los demás candidatos Lo que resulta más útil es investigar a sus familias y sus lugares de procedencia Es efectivo contra los granujas que ocultan sus fechorías Por supuesto Pero también lo es Y mucho contra la gente decente volcada con la familia Los amenazos No está de más tener en mente Los sinvergüences atacan a la gente donde más les duele Mis socios suelen ser gente así Fíjate tú que casualidad Ahí está mi ayudante para esta misión ¿Cómo están nuestros clientes? Actualmente hay 20 Sin retrasos en sus contratos También se han tomado medidas para eliminarlos en caso de que no paguen Fue puta Creo que no eres un simple charlatán Puede que le hayas caído en gracia al patrón Pero te lo advierto Un paso en falso Y ten muy claro Que te desuello vivo ¿Desuello? Por tu bien no lo olvides Cuculus Es un matón del terrateniente Con el que trabajo Peca de cauto Es una puta Como cabría de esperar Y todavía no confía en mí Pero el terrateniente en cuestión Es detrás de quien voy Es muy malo Es muy malo Ha intentado aprovecharse de la lucha por el trono Para amasar una fortuna Como apuesta supongo Hay gente muy ambiciosa que conspira para aprovechar la lucha sucesora Y ocupar altos cargos El terrateniente les ha prestado dinero para timarlos Yo soy el intermediario Por supuesto El terrateniente presta con idea de cobrar Así que cuando se ve cuenta de que no va a ser así Esos beneficios colosales desaparecerán ¿Qué? Ahora entonces Sobre los detalles El dinero de ese hombre está a punto de ir a parar a mis arcas La gente es curiosa Y los que andan conspirando Nunca creen que les pueda pasar nada a ellos Al final seré yo quien se lleve el gordo a costa del terrateniente Ganaré el dinero suficiente como para Comprar un pueblecito A la puta Bueno Es muy interesante Quizá tengas futuro en este mundo Entonces Alonso No te preocupes No importa que él nos oiga Es sobre el subordinado del terrateniente Con el que has hablado antes Están investigando por el pueblo ¿Cómo dices? Yo he logrado darle Esquinazo Pero esto tiene muy mala pinta Alonso Como descubra que relación tienes con el pueblo No Será mi pueblo Pero no creo que nadie de ellos sospeche Que me traigo ante manos Que pregunte lo que quiera Que no sacara nada en claro No puedes estar tranquilo Por si las moscas Prepárate para ir a salir por patas Yo te entregaré el dinero Que estamos escondiendo dentro de poco Si no fuera por el FTC Y la demandota que le metieron a Microsoft Hace 20 años ¿Qué demanda le pusieron a Microsoft? En esa época tenía laptop con Pentium Playo Me está poniendo mucho La época donde compraron una motherboard con Gep Que no fuera Intel era un atentado Porque eran motores destructivas Playo Yo no tenía PC en ese momento Directamente Piense que yo pude comprar un PC hasta 2019 O por ahí Una amiga jubiló el S9 Que tenía usando 6 años sin parar Que putas Una laptop Ah pero es que ver GPUs Que no fueran Intel antes A mi me suena que era más complicado que ahora No sé Ah no es mi experiencia supongo Um Tú Ven conmigo Es probable que necesite tu ayuda Es decir tus músculos Ah claro Como tiene tantos ¿Ay? Quiero compartir mi pueblo Quiero compartir mi pueblo Con el dinero que le estoy llamando al terrateniente Nos estamos desangrando por su culpa Necesito que esta farsa Llegue a buen puerto Si o si Por el bien del pueblo Y que se ha obligado a vivir en la miseria ¿Por qué no nos haces una visita cuando estés libre? Todo esto me da muy mala espina De una Ok Mi hogar es un pequeño pueblo No demasiado lejos de aquí Y a decir verdad Me gustaría ir allá ahora mismo Pero sé que tienes tus propios asuntos Que solucionar Me gustaría que volvieses lo antes posible Te lo ruego Te estaré esperando Ok Tuvimos una laptop HP con GPU Radeon Funcionó por muchos años Hasta que encendió Y no dio imagen Lo botamos Y la cagaba Hasta ahí Hasta ahí dio vida Luego investigué Y solo se ocupaba De soldar la GPU De la placa Y sacar las integradas Del Proce Sacar de las integradas Del Proce Perdón Ya pero de soldarla De la placa Tampoco es como que Fue la tarea fácil Creo yo No La verdad es que hay un Tragaluz donde mi novia Que es lámina Espacio vacío Y luego más Ya Un gato se metió en ese espacio Y vomitó el techo Que asco O sea La madre vuelve a ver al techo Y tiene toda la vomitada Ahí Bueno el tragaluz Usted no entiende Y con flux Se aplicaba calor Hasta que saliera Solo Ya pero Cuanto rato Tenía que estar en eso Si no tenía nada De calor Quiero decir No está La tolerancia Esta me conviene La demanda fue por el navegador Que traía por defecto Si no fuera por eso Toda la imperia de anuncios De Google Habría sido más bien De Microsoft Ah No Igual ahora vea Que están metiendo anuncios En Windows Como tal Bueno ahora Llevan ya rato Metiendo anuncios En Windows Pero no entiendo Cayó al cuarto Madre Que asco Una pistola de calor La más fácil Esa es que llega Como a 300 grados O una secadora Playa de pelo Le vuela hasta que salga Es el mayor descubrimiento Del torneo Y eso que no anduvo Corto de sorpresas Un chico elda Con una misión Que cambiara el curso De la historia Que alegría Me dan ganas de No yo sé que no Ahorita esta Año idiota Perdón Me he dejado llevar un poco Permíteme que me Presente Trabajamos para Llevar a las tribus Oprimidas A mejorar su situación Yo también he sufrido Mucho Así que me alegro Un montón De todos sus éxitos En el mundo Hunda un prejuicio Es verdad Si quieres contribuir A mejorarlo ¿Por qué no me apoyas En mi recogida de fondos? Ok Te aseguro que el dinero No quedará en saco roto ¿Me escuchas un momento? Ok ¿Me escuchas un momento? Ok Ah He Hace unos años Estaba realizando una investigación Sobre detonadores mágicos Creía de corazón que estaba contribuyendo Al desarrollo del país Pero cambié de idea Cuando fui testigo Del sinfín de atroces Experimentos Amparados por el Estado Las tribus minoritarias Empobrecidas Eran las que se sometían A los experimentos Se les pagaba una miseria Por utilizar detonadores peligrosos Cuando me enfrenté A los demás investigadores Me dijeron que no me preocupara A pesar de que Los sujetos de los experimentos A menudo Había niños Entre los sujetos Perdón Esa es responsabilidad ¿Por qué ver esas cosas? ¿Por eso te hiciste Artista? Soy consciente De que mis actos No tienen perdón Pero es evidente Que debo enmendar Mis errores Siempre he pensado Que los detonadores Les facilitarían La vida a la gente De hecho Son mucho Son muchos Los que se han beneficiado De ellos Pero todo está mal Si se sacrifica A los débiles Para la comodidad De los demás Por eso empecé Esta causa Los donativos Que recibo Se reparten Cerca del centro De reclutamiento Lo hago para asegurarme De que nadie Tenga que ganarse el pan Submetiéndose A crueles experimentos Ok Mátelo Mejor Empújelo al río Detónelo Playa Pero Relájese No hay nadie No hay nadie No, no No hay nadie Ahorita tampoco Es guardar Y Voy a ir A ver otro debate A ver cómo Me va A ver si no Me quiebran Otra vez De la forma Más estúpida Posible Tres horas De mi chuzola De mi Willy Treinta minutos De regreso Sali Presas Supongo Ahora ¿Qué voy a hacer? Este lugar Ok Habrá un discurso Vive el comercio Y la pesca Por la estructura Del reino unificado Gran Trat Se queda con Los beneficios Si te coronas Rey ¿Qué harás Con el sistema De alianzas Del reino? Si lo apruebas Queremos saber Por qué Los países Deben ayudarse Entre sí Supongo Un sistema De alianzas Todos los países Colaboran Y se ayudan Entre sí Es emocionable Necesitamos Más información Me cago Cuando actualmente Destruya al pueblo Los carpinteros Y soldados De Gran Trat Vinieron a ayudarnos Eso habría sido Impensable Antes de la guerra De inyección Ah bueno No, vean Sí ¡Hue puta! Se vio bastante El discurso Es maduro Porque la vida No me hizo Millonario Playa Es parte Parte del proceso Descanse Dale Si yo fuera Millonario Se trabajaría De Twitch No de Progras Ojalá Playa Ojalá Substeer 3 O bits Amén Los bits Son lo que más pagan La velada de Luis Es mañana Ahora solo podemos Hacer Solo podemos Hacer lo que Estén En nuestras manos Y esperar Un poco más La suerte ya está Hechada Espero que la fórmula Estén los aposentos De Luis Lo siento Pero es que Estoy muy preocupado Pero no habré muchas vueltas Esperar a que la operación Sea un éxito Debemos superar Este desafío Si queremos salvar al príncipe Andría a pedir Una triple con Bacon Es más Dos Playa Y tres No les suena atentador Pero es que no Hoy es nuestro último día libre Cuando nos infiltremos No habrá vuelta atrás Sí, sí, ya está Voy a hacer un save Ok Caería panzón Bueno, y lo malo La verdad es que yo No te preocupes Eso sí va a ser Bastante abatido A ver qué ocurre Han vuelto a votar Para elegir a un gobernador Anunciaron los resultados De un momento a otro Vienes a ver qué dicen Ok Ya has visto los resultados Admito que has estado Más reañido De lo que creían A partir de hoy Te sustituiré Como gobernador No puede ser Es imposible Que haya tanta gente Que apoya A los de tu calaña Ve a el Maya Agarrando la espada Los has sobornado O has amañado Los votos Bueno, cuando se ve Aquí no hay trampa Ni cartón Bardon Pusimos a alguien A vigilar la votación En todo momento No hubo ningún acto Sospechoso A tu vigilante Se le habrá escapado algo Por lo que sabemos Los lacayos de Gastreux Andan sueltos por ahí Estás asustando A ver Casudas de mí también Bardon Esto es lamentable Bardon Acepta los hechos Y punto Con hombre de a pie Con delirio De heroísmo No puede gobernar Todo lo que ocurrió Es culpa tuya Madre ¿Por qué no me dejan Decirle ese hijoputa Lo que ha hecho? Me dices Vuestro apoyo ¿No? Por eso me convertí En gobernador Por eso le dejé La piel en el cargo Muy mal Y ahora me tratáis Como un perro gallejero Lo único que he hecho Es proteger y velar Por el bienestar de la ciudad Confiáis en mí Cuando os conviene Pero si cometo Un solo error Conspiráis contra mí A mis espaldas Es que a nadie Le importa esta ciudad Dale como queráis El pueblo ha hablado ¿No? Que os proteja a Gastreux Insulta a la gente Y luego sale yendo Con el robo entre las piernas Veo que elude Sus responsabilidades Hasta el final En fin Que mata hasta nunca Bueno En cuanto a la seguridad Propongo que Ha aparecido Un gusano de arena gigante Y el señor Barton Debo informarle cuanto antes Es que ahora en adelante Todo el mundo Habrá de informar Al señor Gastreux Si bien ¿Qué ocurre? Hemos avistado Avistado un nido De gusanos de arena gigante Si un gusano Viene hacia aquí El señor Barton Nos dijo que le avisáramos Corriendo Si ocurría algo así Oh no ¿Cómo decir? ¿Qué hacemos? Bueno Ya paniqueo Que no cunda el pánico Los muros La ciudad cuenta Con unos buenos muros Defensivos Los mismos que levantó Él con vuestros impuestos Es imposible Que un gusano De arena gigante Llegue hasta aquí ¿No? Eso creíamos Pero Perdón Estuve a vigilar Los nidos Con la excusa De fortificar Las defensas Pero lo único Que quería Era recordar Más impuestos Ustedes están engañando Queda claro No va a ocurrir nada No hay que temer Se va a ir a la mierda A media ciudad ¿Verdad? Se acerca un gusano De arena gigante ¿Qué quieres que haga Que se me han destituido Ahora ya? El gusano Hijo de puta Un gusano De arena gigante Viene acá Es humano También ¿A que sí? Los muros defensivos No soportarán El ataque De un humano Pero no puedo hacer nada Ya no soy el gobernador ¿Te equivocas? Hijo de puta De otra mano Yo, pero sí No tiene razón Ahora es el momento No es momento De autocompadecerse Hay que detener al humano Antes necesitamos Que los guardias Digan que ha sido Una falsa arma ¿Qué? No quiero que la ciudad Caiga presa del caos Ah, ok Mientras se ocupan de ello Yo lo exterminaré Daré lo que sea necesario Yo lo exterminaré Dice Se va a morir Déjeme ir yo Aunque lo cierto Es que no soy real Pero un humano Por eso Y a pesar de mi orgullo Te pido que me ayudes Dele, vámonos Sí, en deuda Ok Bueno, ¿cómo es posible Que dijera Que no podía hacer nada? No hace falta Ser el gobernador Para proteger a la gente Nivel 7 ya Ah, no 6 Reduce mucho El coste de más Al formarse A mitad del coste De los íconos de turno Al cambiarse como miembro En reserva Todavía no he llegado A ni siquiera Tener reserva Pero bueno De meste ¿Está bien entonces? Con tu circadura Corazada Llegaremos en un pispás Debo echar un vistazo Por las inmediaciones Ven a hablar conmigo Otro día Ok No urge Ni nada Está bien Mandaremos al monstruo De vuelta al infierno Del que salió Ok Supongo Para nada urge Que el bicho ese Va a comerse Media ciudad De vuelta al monstruo De vuelta al monstruo Pero el interior Ya está Alonso Otra vez Me acuerdo Le voy a hablar Con Alonso Y ya mañana Anda infiltración Suswane También he invitado A mi socio Ya lo conoces Como crecimos En el mismo pueblo Somos como hermanos Concentraremos Nuestros padres Y después naciremos Concretaremos Creo que decía Ridiculoso Le pido al dueño Que nos deje El local a nosotros Mi compinche Es decir Mi buen amigo Del pueblo Llegará en cualquier momento Llega tarde Encima de que te tomas La molestia de venir Ahora que lo pienso Nunca te he hablado De mi hogar Era un pueblo precioso Echa nueve flor No era rico Pero tampoco estábamos En la indigencia Vivíamos tranquilos Y en paz Al parecer Me abandonaron En una ruta cercana Cuando era un bebé La mujer que me acogió Es la que ahora Considero mi madre Ella es Palipus Y yo soy Nidia ¿Nidia qué es? ¿Son los que tienen Como los ojos así? ¿O cómo es la vara? Porque la yuna Entiendo que también Es Nidia, ¿no? Somos tan distintos Como el día y la noche Pero me ha criado Me ha criado Como si fuese Carne de su carne Siempre me sonreía Me decía que yo era Su hijo querido Y que estaba Muy orgullosa de mí Parece muy buena persona Ya se cargaron Al con pinche Cargargo Sí, hasta un punto increíble Mi madre es muy buena Confía en seguida En los demás Aunque tiene la increíble Capacidad de saber Si estoy mintiendo Era un blanco fácil Para los estafadores No sabría decirte Cuántas veces La desplumaron Con alguna historia Lacrimógena De hecho Recuerdo que solo Dejaba de sonreír Cuando entre lágrimas Me pedía perdón Por no tener nada Que darme de comer Por eso empezaste A forar a la gente Quería vengarme De todos Y cada uno De esos delincuentes Mi actual objetivo Es el peor de todos El terrateniente De mi pueblo El que ha convertido Mi idílico pueblo En lo que soy Lo siento Migo por las ramas Hasta luego No se puede May ¿Cómo se llamaba Si hueputa? White You're welcome Ah Vea usted Si no Nunca lo hubiera encontrado La otra vez Lo estoy buscando Como tres horas En una cinemática May No lo encontré Siempre he tenido Mucha labia Puedo engañar A quien quiera Salvo a mi madre Por raro que suene Admito que os parecéis Un poco Aprovecho Kenny Se me había olvidado Lo agradable Es poder mantener Una conversación Sincera Gracias Y el maya No llegó Al maya Se lo quebraron Y no fuimos Al pueblo Tampoco Ok Ah bueno Ahí está ¿Dónde está Cuculus? Bienvenido Estimado caballero Ha venido a ver Cómo le va a los clientes Puedes dejar de actuar Cuculus Perdón Quería decir Alonso Eres de ese pueblo De pobretones Verdad Te crees un héroe Por usar Triquiñuelas Una estafa Siempre será una estafa Tú y yo Somos iguales La diferencia Es que tú eres Más imbécil Por pensar Que harás justicia Yo solo recuperado El dinero De mi pueblo Que tiene eso De mal Me lo dices Cuando veas El estado Tan lamentable En el que está El pueblo Ahora Ese socio Tuyo Que vino No ha soltado Prenda Pero al final Me lo contó Todo acerca De tu familia ¿Qué le has hecho A mi madre? A la puta Matarla Sin más No serviría Para darte Ninguna lección Y tampoco Sería divertido ¿Qué hiciste? Tienes que aprender Tienes que aprender Así que escúchame bien Ni tu vida La puedes cambiar Ni a ella salvarla Metro Que fue tan ridículo Alonso Alonso estaba muy nervioso Y yo Alonso que estaba muy nervioso Y yo Hemos ido a toda la ciudad De su pueblo En Carraje Digamos al pueblo Cerca de Real Haven Y vimos que se estaba Que se estaba Haciendo paso De las llamas Matarla No le daría una lección La mata Pero bueno Un hombre me preguntó Si la madre de Alonso Vivía aquí Tranquila Te salve Le dije que era yo Te quiero más que nadie Lo siento Te vas a culpar Siempre ha sido un lloro Imagínese que la mamá Se esté muriendo Y la mamá Le dice que es un playo Sé fuerte Madre Me oyes Verdad Por favor Di algo Cáguesele Por baras Playa Al chile El lacayo Del terrateniente Nos lo ha explicado todo Dice que estaba Estimando a su patrón Para sacarle al pueblo Hasta la última moneda Y por si fuera poco Le has prendido fuego Le has prendido fuego A todo Dinos ¿Qué demonios Hemos hecho? Disculpa mía O te da dinero Para reconstruir el pueblo Tengo el dinero Ese dinero es por el que Vendiste a tu madre ¿Verdad? Y yo no Nadie quiere tu ayuda Has matado a tu propia madre Por favor Usalo para el pueblo Y para una tumba Para ella En la que es el tú Al que enteraraña De esa tumba Deberías morir Vete al infierno Alimaña Alimaña El método más efectivo Es investigar a la familia Y el hogar de alguien O lo tendría que haber imaginado Lo mismo dije Los que andan conspirando Nunca creen Que les pueda pasar a ellos Tendría que haberlo sabido Me secó la venganza No Piqué como un tonto Salgamos de aquí ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Una limaña Es cierto Soy una limaña He acabado con la vida De mi madre Nunca tuve la capacidad De cambiar nada Alonso no se ha movido De su sitio No tuve más remedio Que dejarlo y volver a la ciudad Hola John Buenas El tiempo marcha Y la edad De un nuevo rey Se trae cerca Al final La gafista se celebrará Esta noche En el salón de banquetes En el que está Luis Vamos a repasar Nuestras funciones Una vez más ¿Estás bien? Primero saludaremos Todos a Luis Para que sepa Que estamos allí Menos Gálica Claro Que se esconderá Para que vea Para que vea Que solo se ausenta Uno de nosotros Cuando nos lo hayamos Quitado de encima Del capitán Y Gálica Se escabullerán A toda velocidad Y se dirigirán Al surcador Acorazado de Luis Aceman, Hulkenberg Y yo Entretendremos a Luis E intentaremos ganar tiempo Nuestro objetivo Es sustraer la fórmula De la maldición Del surcacielos de Luis Todo depende De esta misión El príncipe Y el reino Están en juego ¿Eres en el día 28? Sí, pero pasó Otro mes Sé que parece Que soy yo El que lleva Las riendas Pero la realidad Es que todos Dependemos de ti Si te topas Con algún guardia Adentro Tendrás que despacharlo Rápido No podemos Permitirnos Que den La voz de alarma Qué puta nota Para llegar Al mismo día Qué puta nota Para llegar Al mismo día De la misión suicida Sí Tú eres el único Que puede enfrentarse A los mejores Hombres de Luis Sé que es una responsabilidad Muy grande Pero confiamos en ti Haberé todo Vámonos Nos pondremos en marcha Al anochecer ¿Tú eres tú? ¿Tú eres tú? ¿Tú eres tú? ¿Tú? Hola los ¿Tú eres tú? ¿Tú eres tú? ¿Tú eres tú? ¿Te gustó Si quieres ¿Eh pote? Oh, ¿dónde está ese chico Iskia? El viejo chico con los espacios Él está guardando a nuestro jugador de la caja ¿Qué? No te sientes seguro dejando tu jugador de la caja Como te gusta, supongo No veo a esa canciona, Juna ¿No viene? Ah, está bajo el aire La pobre chica se fue y perdó su voz No muchos otros podrían reivindicar una invitación Solo nos falta que la Juna se tenga en un lugar donde vamos nosotros La otra vez estaba ahí, digamos Ese puto se va a morir de diabetes ¿Qué? Bueno Estoy feliz de que pudiste hacerlo Gracias por invitarnos Please, enjoy yourselves As new comrades-in-arms I expect you to Now, while the drinks in their cups have yet to reach their heads Let's get the formality of introductions out of the way Okay Friends Today we welcome a most emboldening addition to our ranks Doubtless you've heard of the young candidate who brought great shame to Sanctifex Forden Before you stands the young man himself Indeed, I was much surprised to learn He brought that Sancturus forward with the intent of winning my regard Commendably bold Now, let's just greet our new allies with warmth and a pride Now, let's just greet our new allies with warmth and a pride This is my friend This is my friend Hey, new boy Slow down Wouldn't be wise to snub a ranking officer now, would it? Well, look who it is The only blowhard who showed up to the competition with a head smaller than his own You little redite You want to say that again? Parece que esta es la mía para escaparme Nada obvio Alright Más gente está interesado por mí, Luis incluido Solo falta dar una con la fórmula de la maldición Ok Hemos logrado escobullernos de la fiesta e infiltrarnos en el Caradrios para... O sea, aprovechando que había pocos guardias Ok Todo va según el plan Puta, se ve que andan cortos de personal de seguridad y hicimos bien planearlo todo para la noche de la fiesta El asensor que lleva a los aposentos... ¿Pero por qué puta siguió avanzando solo? Hay que darse prisa que no nos vean Espera Hay un guardia Ok Claro, como no iban a vigilar esa puerta Yo creo que nos está... Que no está mirando hacia aquí Podríamos echar un vistazo ¿Qué hiciste su perro? Mátalo Playo, tenga paz Usted no ha puesto atención Todo esto es parte del plan ¿Pero qué pasa? No podemos perder tanto tiempo No nos queda otra Habrá que buscar otra ruta Ven aquí un momento Espera ¿Qué estás haciendo? ¿Te has enterado de la alerta esta mañana? He venido a comprobar que esté todo en orden según las instrucciones ¿Y a ti qué te pasa? Te veo nervioso Es que el puente está cerrado y no puedo pasar Es que el puente está cerrado y no puedo pasar ¿Me echas una mano? Cambio de ese timonel de guardia, ¿no? No, perdón Cambio de ese timonel de guardia, ¿no? Para que cierre la puerta Ayude a que alguien ve a la señora... A la señora Yuna entraba al puente No me digas que estamos solos ahí dentro ¿Qué crees que estarán haciendo? Fija a comer Layo Ya va haciendo el plan desde el inicio del juego Vámonos Pensaba que cerra la llave Habrán cambiado la cerradura Mencionar un comentario en la seguridad Mal asunto ¿Qué hacemos ahora? No tenemos mucho tiempo ¿Puedo hacer un momento, por favor? ¿Puedo hacer un momento? ¿Puedo hacer un momento, por favor? Estrón, si me recuerdo He escuchado que eres un titulado noble Pero tú estás detrás de un candidato común Yo estoy detrás de un candidato Que ha demostrado que tiene poder y poder Y poder Además Yo soy un noble en línea solo Mi casa no ya no está ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? En la ciudad llamada Halea Claro Esa fue la primera ciudad Que se destruyó Por la menacia humana Solo porque la ayuda nunca vino Se requerieron de reforzamiento Pero el ejército No haría un solo soldado ¿Como le va a preguntar? Que Eso fue por tu discapacidad Eso es verdad Pero ¿Por qué? Para salvar este país Este más estúpido ¿Verdad? Ya le preguntó Digo Yo soy. Lo hace ¿Verdad? Unido ¿riena? Me dejó Enfíjar Hante Enfíjar Es Enfíjar 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 H卓 Enfíjar No Pequen Enfíjar No 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 Pero nuestra nación podrá tener que creer que es una enfermedad de moral moral. Así que los púniscientes son púniscientes más. Ellos mueren en silencio como la vida de la vida. La realidad es la realidad. La realidad es la razón. Todas las personas deserve la oportunidad de luchar por sus vidas con sus vidas. Algunos van a fallar, algunos van a triunfar, y ahí es la verdadera Equality Forged. Pero no es tan cruel. No quiero estar con la vida como la historia ha crecido. Todos sus sacrificios, y tu, no serán en vain. Una conversación valiosa. Espero que disfrutéis de la parte. ¡Muy fuerte! ¡Muchas gracias! Se dio cuenta Vamos a tener que quebrarnos este Maya Y siguen aquí Y no se han movido En este paso vamos a volver los guardias Si fracasamos va a ser difícil Que se nos presente otra oportunidad El Femboy te va a matar ¿Qué pasa? Sensación tan extraña Es como si estuvieran tirando de mí hacia abajo A la mierda Prendieron el surcador La puta madre Nadie nos ha dicho que tenemos previsto despegar ¿Cómo que despegar? El surcador está despegando ¿Pero por qué? Eso no formaba parte del plan ¿Cómo van corriendo para todos lados? Estamos acelerando ¿A dónde vamos? En un desastre Tenemos que desviar el rumbo Los vamos a estampar contra una esfera de agua El cristal de magla gigante Está distorsionando la zona Si nos acercamos demasiado A la nave o al calor ¿Qué hacemos? Con tanto ojalos Eso se va a llenar de guardias Si nos quedamos Nos encontrarán Así que tenemos que regresar a la cubierta Parece la nave del Zelda Donde el Tears of the Kingdom Uy, perdón Uy, perdón No sabía que ya está hablando Y iba a decir casi ya ¿Qué fue eso? El flujo se quedó tieso Nada más se fue deslizado Bueno, Gali que se fue a la mierda Y yo también ahora Qué ridículo, man Cómo se veía Todo hecho una picha Dando vuelta Y cómo se va a agarrar ¿De dónde se va a agarrar? Pasa el 5 Jue puta ¿Cuántas horas lleva usted? Playa, se tiene que llevar Como 70 ya, ¿no? Qué puta está pasando ¿Qué ha pasado? Seguimos de una pieza Tiene que ser un, ¿qué? Un milagro ¿Dónde estamos ahora? Creo que es el exterior De Caradridos Ahí va, se ve que era grande Pero es que no se acaba Eso no entraba en los planes No esperaba salir despedido Hacia el casco exterior Del surcador Pero fracasar no es una opción A ver, piensa ¿Qué puedo hacer Para que la misión sea un éxito? No llevo ni 60 Creo Jamás Jamás ¿Qué hacemos? Se tienen que llevar más De juego medieval Estar en una nave futurista Increíble De juego medieval Estar en una nave futurista Jacobo, madre Usted ha visto 5 minutos de juego Estas varas llevan saliendo Desde el primer momento Literalmente ¿Qué? Quiero los oposentos Serios Se han dado otra punta Del surcador Pero visto lo visto No es mala idea La llave no sirve Así que no nos queda Otra que jolarnos Desde fuera Tendrás un plan Para ir desde aquí Hasta la habitación De Luis Digo Ojo Vas a atajar Por la pared exterior Creo que no puedas Pero no quieres Darle otra vueltecita Nada, nada Vámonos Pues nada Si va en serio Me iré preparando De despedidos De perdidos al río Los oposentos de Luis Están justo al final Si saltas hacia las secciones Iluminadas Llegarás sin problemas Ok No perdamos más tiempo Voy a meterme en tu bolsa Ok Tienes mi vida En mis manos No nos mates Por favor Como dos horas Pero no he procesado nada Ola, yo Estas barras llevan Saliendo desde el inicio Son los surcadores Acorazados Montar sobre la espada Usa las teclas de movimiento Si, esto ya salía Ok Pero si saltas Salta de un andamio A otro automáticamente Si saltas Si no hay suficiente Espacio Delante Te caerás Busca los andamios Y dirígete Ok A la puta Espereme Espere 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 Pensé que iba a poder frenar Pero el hijo de puta Nada más sigue recto Aunque yo le ve para atrás Espere Estupido Vámonos A ver qué Y ahora sí Al parecer Sin más No puedo frenar Y ya está Hijo de puta Ay no llego O sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué? 64 horas menos Que estaba FK Como alrededor de 50 Entonces Contando las 12 horas De aquí al día Se saca la mierda Egruñatamente Hemos conseguido Estamos en los aposentos De Luis Pensaba que íbamos a morir Eres un temerario De los pies a la cabeza Creo que nos estamos Alejando del cristal El surfador Está volviendo a la normalidad Date prisa Y entra Antes de que nos descoyuntemos Se pasan de inclinarse De nuevo Tenemos que entrar Por la portilla De prisa Por los pedales Si tardamos Un segundo más Nos hubiéramos precipitado Menos mal Que la suerte Nos sonríe En fin Por lo menos Ya hemos logrado entrar Y todavía A lo mejor A lo mejor Un hechizo especial La mantiene intacta Mientras están en el aire Al grano La fórmula que buscamos Tiene que estar aquí Venga Que no podemos Suerte el tiempo Ok Libro sobre magia Otro más Nada Es otro libro Algunos de estos libros Son bien gordos Se ha montado Una pequeña biblioteca De investigación O la fórmula Está por aquí Escondida Detrás de un tablo Falso Yo que sé Pues no Pero aquí no hay nada Miramos en otro parte Ok Flores más bonitas Duraría que las he visto Antes Son flores reales Las que esparció Louis Durante las exequias Del rey Ah Las tiene aquí En su cuarto Como si fuera un trofeo Dudo que ese eco Le quepan la corona Se me ponen los pelos De punta Buscamos la fórmula Libros Y más libros Sobre magia Se nota que le apasionan Sus estudios Imagino que por eso Lograbo crear una maldición Tan formidable Vemos el tema Aquí no hay rastro No hay ni rastro De la fórmula Así que tendremos Que buscar en otro sitio Vamos a abrir esta puerta Pero eso es como Para salir ¿No? Guapo que más Tres distintas rutas Parece que es la zona De De Oceana Hay una isla Marcada en el mapa Cerca de la costa No me suena de nada Le habrá echado El ojo Luis Que raro todo Yo que voy a saber Se ha hecho Como una buena colección De arte Este cuadro Aquí parece El exterior De Caradilus De por si Recorrer sus pasillos Impone Pero el cuadro Refleja a la perfección Lo magnífica Que es la nave De su conjunto La nave en su conjunto Perdón Se rumorea Que originalmente La construyó El ejército Y que Luis Apoderó de ella No hay duda De que para él Es un símbolo De poder No habrá escondido La fórmula Detrás del cuadro ¿No? No creo Pero te has fijado Ni una gota Ni una mota De polvo Decía Hay un poco De tiktok En mi persona La cobre Hay un montón De libros Sobre imagen En esta estantería Ni rastro De la fórmula Pero sí Unas cuantas cosas Sobre hechizos A saber Donde porra Andá escondido En fin Habrá que seguir buscando Ok No se abre Parece un trastero Pero está cerrado Un trastero No un trastero Que puta De la dislexia Ya le echaremos Un ojo luego Ok ¿Y por qué otra vez Aquí? Libro familiar ¿Han visto algo? Soy yo Eso de ahí Es La novela Eso es el mismo novel Que tú tienes Pero ¿por qué Luis? Es un texto Entonces No hay muchas Copias No hay 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 ¿Crees que Luis Se lee esto? Si Si No No Se ve Que Se ve Se ve La mensaje Espera En Ahí Hay Una caja Sí sabía que estaba así ¿Qué haces aquí? la metrobomba no, recuerda como dije que guardo mi ojo en ti bueno, tengo que decir, me gusta lo que veo hey, salga de él no supongo que pudiéramos guardar mi pequeña investigación también te quedo quieto, ahora que somos compañeros no planeo en ratar a ti me encanta un hombre inteligente entonces, tu pequeña cohorte encarga el lugar primero dejando a ti para deslincar una vez que tengas el briefe bastante chato hey, no soy una pequeña cohorte tengo un propio nombre y es Gallica Gallica? tu nombre es Gallica espera, ¿esto significa? ah, ella sabe ah, ella sabe cagadón final benéco ah, que salto pero la puerta está cerrada y veo por qué los guardados están en panique no hay que esconder esto es bastante un turnip, ¿no? no hay que hacer 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 nos dice, nos dijo hincer pero... no podemos simplemente quitarla yo... no digo que vamos a efterla yo... la sede de la iglesia de la iglesia de Sanctis, orquestrado para ganar la victoria de la victoria. Por todos los vicios, los vicios, y por el motivo del público, esta pavida de la victoria debe ser colocada a la justicia, una vez y por todas. Y será realizado... con mi mano. Así que anunciaré mi entrada formal en la competición. Pero... pero el Señor... Ok. Forden seguramente no te permitió entrar en la competición. ¿Por qué me preocuparía por su permiso? El excepción del reino de la victoria fue que el reino va a ir a quien haya ganado la confianza de la gente, no a quien se convirtió en la iglesia de la iglesia. Voy a entrar en mi asiento. Si no me confiar, Forden será de acuerdo a la victoria como el maldito que es, y perderse la confianza de la nación, entonces todos sabrán que él nunca fue el primero en control. Por todo lo que creemos, y todo lo que hemos demostrado, lo que hemos demostrado, vamos a llevar su propio dogma en su cabeza. ¡Vamos! 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 No, 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 no. What? Why? You hear anything about a take-off today? With its owner out? Impossible. The rat's behind this. You know what's been on my mind? I want to know who took out Zorba. Wouldn't catch me dead sharing drinks with him, but he weren't some half-wit. If it was the Cathedral guards, they had help. Think the rat nipped him too? Lord Luis has plenty of new friends hanging about. I wouldn't be surprised if some think they're clever. And me, I'd start with those stooges who cast all their magic without igniters. Whoa, tell, eyes up. It's coming down. Secure the perimeter. Anyone so much has grimst the orders to kill on sight. Whoa, tell. This is no good. Zorba acaba de aterrizar, ya no nos queda tiempo. Hay que perseguir a esos dos. Espera, pero ya agarró toda esta mierda, sí. Vámonos. ¿Qué hará que se matan entre ellos? ¿Quién sabe? Porque también estaba, también el mae que lleva al perro, a Héctor, también faltó. Bueno, también vino acá. Está abierta. Pues antes no podríamos entrar. El viaje ha sido muy bonito. Igual se ha roto algún golpe y por eso, por eso Glodell ha podido colarse aquí. ¿Qué faena? ¿Todo listo? Listo. Glodell se llama el mae. Vamos, Vítom. Vámonos. Descansa, History. Basta. ¿Era la voz de Yuna? Creo que venía a la cubierta. Hay que llevarla. No hay nada que pensar. Vá a la cubierta, ok. ¿Me voy a intentar matar? No. ¡A la puta! No hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Qué? Hector? Wait, that's your dog? ¿You mean he transformed at your command? That animal's been corrupted by melancholia, and still you tamed it. Glodell, why did you hide such an amazing talent? Isn't taking hostages a bit beneath you? What? What? Don't you dare patronize me. You think I don't realize it? I'm not strong, I'm no towering ressalt war hero. All I've got is my wits, damn you. How could I win a rigged game but through foul play? Foul play? And now, I'll wipe those arrogant smiles off their faces. I should be the man being served and worshipped. Me, no one else. And yet every time, I watched them surpass me in everything I did. That bastard Luis included. They've been thorn after bloody thorn in my side, but that all ends today. I'll offer you up on a silver platter. And one day, the world will know me as its rightful ruler. Oh my, you're pathetic. I told you to shut your damned mouth. Go, Hector. Pelea. A la puta, es uno versus uno. Don't move. That goes for you too, fairy. Unless you'd rather see her pretty little neck bleed. What do we do? Right now, all we can do is make it through this. And if we're not careful about this. Juno might. Ha, ha. Spectacular. A fitting end for a pack of rice. Vieras ahorita, la madre. La madre arrinconó a Metrobomba. Y Metrobomba lo que hizo fue descagarse. No. ¿No hay nada que podemos hacer? Ha, ha. ¿Te gusta eso? ¿Quién es tu rey ahora? ¡Yo soy! Oh. 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 You let your dog do your fighting. You're such a disgrace. He has no pets here. So what's the matter? Are you too scared to fight him alone? A duel? Hm. Have it your way. Come then. We'll do this right. I am Glidell. And you will kneel before me as your king. So. Who are you to me? No, no, no. I am the one who would save this country. Well, that worked better than I expected. This is bad. That guy is near the top of the candidate rankings. That means the royal magic will make him invincible to us. No, 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 no. No, no, no. You have the right of it. You fell for it. She brought you straight to me. Now I have you. And I'll ensure that suffering is low and painful. But see reason. Juna, if you take my side, I might be persuaded to spare you. Am I not worthy of your affection? I'm more of a man than that bastard Luis could ever be. Over my dead body. I am Juani's sickness. I am no one's trinket. My life is my own to protect and I will accept nothing less. What? It worked? Tome. Well, you're not invincible. Damn you. What's going on here? Let me help. Your powers have intrigued me from the start. You and your friends. Oh, ho. You call it an archetype, right? What? It's a man. How are you? I thought as much. Surprising, though. I've written them off as a myth. Not even my sister got close. Still, now that I've seen their power a few times, maybe. I can do it myself. Very well. Oh, loath star who wanders in sorrow. Oh, thou anguished traveler who have borne the weight of parting from the start. No, not the name of the world. Oath, thy fears and insecurities become thy light. Thou art the brilliant star that shall illuminate the king's road. Now, awaken. Look. Look at me. What you see now is my commitment to my song. ichen.com Malenia. Malenia deludente. follow my voice rises from the depths of my heart. como ella tiene el mismo poder, ella es solo una cancionada no he escuchado, no he escuchado Estoy bien cansado, me tiene hecho verga el horario, pero madre, todo bien, todo bien. Pero ya hace mucho. Arquetipo de bailarín enmascarado. Además de sus propias habilidades, el arquetipo del bailarín enmascarado puede equiparse con distintas máscaras para usar otras adicionales. Ahora mismo está equipada la máscara del explorador. Para conseguir más máscaras, visita experimentos especiales en la academia. A la puta, pero eso está roto entonces, ¿no? Ok. Mota, mota. Aquí en Chotos. Tremenda ningunidad, le pegaron. He's about to get one. Let's give him hell! Burn! Ow! Let's say, lend me your strength. Magic Seeker! Ice! A esa cochinada. Ah, pues si, hace rato no lo veía madre. Hace rato que no va a enseñarles debido a usted por acá. Ah, mira, era débilado el viento. Ok. Se me hagan que será débilado la luz, quizá. Ah, no tengo ataque de luz con esta madre. Ok. Ok. Gale! Sorry, my mistake. I won't hold back! You're right! Ah! Help! Help! Help me! Mucho brete y mucho desmadre. El play está bueno. Al final, ¿dónde quedo breteando? ¿Cómo es a lavar ahora? Nivel 34 es la madre. No bad at all. Ok. I guess we're gonna die. No bad at all. I... I give. Please. I'll not say a word about you sneaking in. Just spare my life, I beg you. What do we do? If we let him run off, he's obviously going to rat us out. But killing him would give us a lot to explain. Maybe we should work out some kind of deal. Idiots! It's the oldest trick in the book! Tiene la protección real. Recuerde el caráteres. No. I'm the future king. I can't... I can't breathe. Why? I can't breathe. No. No. I can't breathe. No. No. I can't breathe. y luego la magia de rey ha hecho todo eso es la verdad oh, él se acercó a los puestos de Luis debería haber entrado con toda la confusión de la corte, supongo ¿verdad? ¿y por qué la cosa corte corte de la corte de la corte? no podemos creer en nuestros ojos oh, bueno, tú sabes me y mis hermanos tal vez me quedé un poco pero estamos en Brialhaven yo simplemente tenía que ver la vista de la noche sobre la ciudad bueno, pues Ben Glidell de violent es cuando él se acercó ¿verdad? 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 Como ha cambiado el asunto, a tres meses sin guardar ya no. Suave, suave un toque. Verás, veo que está mejor de la garganta, la garganta tengo mucho mejor. Me la ha examinado él en profundidad. También me ha mirado la lengua lo tomo ahí. Bueno, en fin, seguro tenía antes, se lo había pedido a ti. Esta mano no cree nada, ¿verdad? Ya, es un malo. Ya es como si es. Ya no, ya está. Bueno, ya está. Ya está, ya está. Ya está. Ya está, ya está. Ya está. Bueno, ya está. O sea, podría haber sido el otro camino. ¿Tú, ¿verdad? Los muertos no pueden hablar, y no hay otros señores de la escena. Ahora, espéramos. Glidell era un candidato muy prolífico. Sabemos que la magia de la magia protegida. Su historia es que se atacó a ellos y se fue petrificado por la muerte. Si eso es verdad, el chico debería tener el stand-in por la muerte. Eso no es más en cuestión. Recibícate un reporte un poco hace un tiempo. ¡Oh, puta! Pensamos en tener una pantanosa, pero ahora ha valido la pena correr el riesgo. Una vez me preguntó lo que acabaste de hacer, ¿qué ha pasado después? ¡Ah, quién sucede! Nosotros no podíamos en la posibilidad de preguntar. No os preguntaba si estaba en la transporte de Mónk Guidole. No. No, no había estado en ese muñeco guidole junto a la rata ni empezó. Sí, intentó volárselo a sus luces. También tenía el audiencia. No importa. ¡Fordin ha sido muy honesto para quemudar la gente en un frenzí sobre esta rata. Voy a entrar y recorrer lo que se siente tan graciosamente. De aquí, descanse mis ojos y oídos. Una puta. Entendido. Y ahora que esta clase media de viejo le da unas 50 dólares. ¿Estás serio? ¿Es tan extraño? Sí, ahora ya no va a dar de nuestro equipo. ¡A la mierda! 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 ¡Muy según así! ¡Tienes un trabajo! ¡A la mierda! ¡Falte! ¡A la mierda! Eso es todo. Ustedes tienen algo así, ¿no? Una desviación que alguien más podría ver como mentira. Ha! Una chica más inteligente como brasa. No es malo que ella tiene todos los subjetos de las estrellas del corazón, ¿eh? Bueno, la mitad de ella podría ser debido a mi nacimiento. Una chica de anidia tiene que ser inteligente para salir a este mundo. Aunque es difícil para la mayoría de las personas entender por qué. Cantar es todo para mí. Para realmente arreglar incluso una sola alma. Yo tomo eso a más de mil acolades de la iglesia. Bueno, de todas formas. Eso es lo que está pasando conmigo. Voy a quedarme cerca de Luis por ahora, para que él no empiece a suspectar nada. ¿Tienes objeciones? Capitán? Bien. Adrián, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, bien. Yo sabía que eres el tipo de hombre que sabe lo que decir. Bien, feliz de conocerte como un comandante adecuado. Tiene que ir a tu corazón, ¿no? Nueva aliada, Juna. La cantora... La cantora más importante del reino. Se ha convertido en tu aliada. ¿Usted no piensa que uno viene cansado de trabajar ocho horas diarias? Trabajar ocho horas diarias. Dice el hijo de puta. Fue al colegio, madre. La mitad no hizo ni picha. Y la otra mitad estuvo hablando verga. Como un vape en la mano, madre. No joda. Bueno, no vi eso venir. Pero... Supongo que tenemos otro aliado ahora. Nuestra viaje parecía precariosa a la primera vez. Pero ha ido sorprendentemente suavemente. Lo haré mi mejor para ayudar también. Vamos a verlo. Ok. Percibo la fuerte determinación y el tesón de Gálica. Nivel cinco. Ok. Perfecto. Morido. Estuvo pesada la chamba. Pero bien dentro de lo que cae. Y sé cómo me lo veo. Ahí, madre. No duerme ni picha. Pero ahí, madre. Ahí lo vamos. Existiendo, supongo. Vamos a ver qué. De todas formas. Bienvenidos a la chamba, Juna. Oh, bien. Decidimos la fórmula que encontramos. Espero que finalmente podamos romper la curva. ¿Nos conocemos a alguien que puede leer la chamba? Me encanta una buena bluja, pero esta fórmula me dejó un poco de cero. En realidad, el libro de Darius mencionó una Rella en las margenas. Parece que tenía que traerla a ella. Rella. Rella. La chamba que llaman la chamba? Rella. Rella. Realmente. Ella sería la más cualificada. Después de atacar a su hermana, nos enviamos a la mejor curva. Es ella quien respondió a nuestras hermanas. Y ella quien salvó a su hermana de una muerte cierta. Espérame. La mejor curva en la chamba. Esa atacó fue hace más diez años. Esa llamada chamba se veía mi edad. Rella era un talento prodigal. Una de las más hermosas en la mage academy. Hay algunas condiciones, pero podemos viajar instante a algunos lugares específicos. Bueno, no hay sentido esperar. ¡Vamos! 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 Ay, creo que me dormí como... Yo creo que dormí como tres horas. O así, no me acuerdo cuánto dormí. Pero me querían morir también. ¡Vamos! ¡Vamos! Tres, no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Es igual, no me acuerdo. No me acuerdo. No. No me acuerdo. No me acuerdo. Y si está desplazado, solo tenemos que estar listos. Si lo dices, entonces vamos a seguir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , y 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 dos canciones para el álbum a la puta y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lleva la ropa como si estuviera con el arquetipo. Tragically, todavía hay heathens en esta tierra que elegir el sanctismo. Ellos no preocupan nada por la salvación. Ellos acercan a los idios extraños, llamando a los reliquios divinos, creyendo en los hermosos de los hermosos. Pero sus rituales son estables, y sus reliquios son solo herramientas de herramientas primitivas. Es hora de dar un endo a esta maldición de la maldición. Es hora de dar un endo a esta maldición. Y traje a estos reliquios de los paganos y traje a los hermosos de la sanción. Alteberi Heights, en Montario. Por favor, los entrega a su lugar en la maldición de Dios. Puedo que todos nuestros hermosos esperados sean bendecidos con buena fortuna y el favor de Dios. Puedo que su suerte. ¡Eres una gran presencia en la barra! ¿No? No, 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 no. ¡Eres una gran presencia! ¡Eres una gran presencia! ¡Eres una gran presencia! ¡Eres una gran presencia de la segunda round! ¡Y este evento será histórico! Realmente, el famoso remix de Runaway, cumbia de Metrobomba. Ahí es donde estaba la canción de David todo este tiempo. Bueno, la canción que David liquido todo este tiempo. ¡Eres una gran presencia de ellos, para extremencias de la tierra de la Paganía! ¡Es una gran presencia! ¡Eres una gran presencia de la cultura! ¡Eres una gran presencia de la iglesia! Este candidato es un mustari. El pequeño wonder que es tan aghasta. Fordan, se va a caer en un nuevo low. No, el reto de la iglesia trae unas cosas super caras para quedarnos, no, literal. La reto de este juego debería ser Katerina, madre, ¿cuál es? El candidato es un Mustari, eh. ¿Qué dices? Por lo tanto, los Mustari son un pueblo pagano. Suas reliques son las cuchas culturales, vitales a sus corazones y a sus creencias. Y Fordin's just ordered us to loot them as we please. But in our case, we won't even know what we're doing until Luis gives the order. Either way, we're bound for Alterberry. It's further east. We've a long trip ahead of us. My shoulder hurts. I don't care if it's the Crown Theocracy. You'd think they'd ask me a little sooner than the morning of. Still managed to put on a hell of a show for her. Lady Juno, Count Luis has sent for you. And you lot too, I suppose. Ok. Looks like our first job's come in. These men have me running all over. El tromba es un pura mierda. Capaz y ni grabo nada cuando lo más seguro es que no. Lord Luis. Funny, isn't it? Since the Gladell incident, you've been inseparable from this gang. Well, one has to keep one chauffeur in line, don't you think? Hey, heard you got a gig at the Sanctist Festival. Good on you. Thanks. Though I don't know if it's worth celebrating. Seems to me it's to keep Lord Luis in check. Putting me on stage the whole time might keep you from crashing their Saint's Day party. And if we try anything, they'll use it as an excuse to blacklist you. Just the kind of shite you'd expect from those Sanctist stooges. You need fear nothing. It is Forden who now stews in his dread. And he seeks the divine relics, his common knowledge. But who would simply give up an idol on par with the god's reverence? He has all but commanded that we take it by force. The king's magic ruined his schemes. You humiliated him in the public eye. And in one desperate final grasp for authority, the fool has placed his fate in my hands. Forden's game will soon end. Let us at least give him the finale he deserves. What are you planning to do? What? Do you need to hear it repeated? I will give Forden his death. You command a certain point to him at the... Uh-huh. You'll see soon enough. Okay. For now, you need only follow my orders. Your task is to obtain a certain divine relic on my behalf. The artifact in question is a lance known as Dracodius. Dracodius. The Draco implies something to do with dragons, I presume? Suffice to say, the lore behind this particular relic intrigues me. Oh, go ahead. You will acquire it in time for Saint's Day. And bring it to me. Pretty high stakes, my lord. You sure you want this crop of novices on the job? Rest assured, my other agents have their own relics I've assigned them to pursue. I've no urgent need for this lance. Nor for them, should they fail. I'll go along and keep an eye on them, shall I? You can bet that if they try and run off with the relic, I'll put a stop to it. You certainly are attached to them, aren't you? Well, it's their first formal assignment in your service, after all. I can be your eyes and ears. So be it then. You may act accordingly. So, my lord, where can we find this fancy lance? Find your clues elsewhere. You have nothing further from me. Prove you think as well as you fight. Okay. May we both find success in the pursuit of our shared vision. We've been back to the pond and until now, the only thing we are sure is that the relic, they call them Draco, I guess. I guess we don't have another one that to find information, to find a place where they can find information. Okay. With some informant, right? Oh, come on. La tercera es inminente. ¿De qué verga habla? A 37 horas, ya! ¿En qué puto momento le clavé yo 37 horas a este juego? Que tipo, qué puta duele. Wonderful. Oh. Oh. El tercer impacto, así va a decir en unos años, ¿en qué momento le grabé tres chamacos? Si, aún no llegamos a Cartago. Ah, no está el informante, el informante solo sale de noche, aquí lo puedo comprar. Tengo una pregunta, ah, ¿sabes algo de una mesa sagrada? No sé si era la persona más indicada para preguntárselo. A cierta vi a alguien hablando de ese tema en la puerta de la taberna. Lleva una máscara enorme, seguro que era un mostariño y vaya mosqueo tenía por algo de una lanza. A lo mejor sabe algo, ¿sabes dónde he ido? Creo que mencionó acerca de ir en barco a la isla. Debe de haberse dirigido hacia la costa por el bazar, ¿no? Si me damos una experiencia, a lo mejor lo alcanzamos, ¿ok? Procura no poder... Es que eso queda en Cartago. Por acá debería estar, ¿no? No hay ningún mustari por acá. No hay ningún mustari por acá. Dimey... Mare cuando uno ve a la distancia de este juego, ¿cómo se nota el alias? ¿Verdad? Tipo, ¡vean los tejados de allá al fondo por ejemplo! No sé en el directo qué tanto se nota porque al fin y al cabo es una imagen de 2k que se hace más pequeña Puro juego de puta madre, al menos en Twitch, pero en Youtube no se, en Youtube seguro se nota más. Puro cuando me pasé el Dead Stranding, el Anti-Aliance no sirve hasta el puro final del juego. Ah, por el pasar, ok. Que parezca, eso es el modo fácil de San José. Acá está, vea. Acabo de ver al jefe del pueblo, había oído que participaba en el torneo, pero parecía bastante enfadado. ¿Has oído lo del jefe de Mustari? Aunque este tipo tampoco es. Me da que se huele a algo sobre lo de la lanza, hay que buscar hasta en el último rincón del basal. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Chico de verdad, eres el celéberrimo candidato a la exhibición, ¿verdad? Te voy a dar un consejo, deberías intentar pasar desapercibido, es peligroso ir contra los santistas. Pero de ahí, hijo de puta, yo pensé que usted me iba a dar información. Armasteis, es candidato, mira, armasteis un buen follón en la exhibición, ¿estáis contentos? Exponerse a una santoreza para destacarles exactamente el tipo de tropelia que se les ocurriría a unos delincuentes como vosotros. ¿Quién eres tú? Eso hace en la ceremonia inaugural, soy Godard, campeón de la tribu Roach. ¿Bien? Ya si no pude participar en la exhibición, pero aún así estoy listo hasta hacer lo que haga falta para ganar, maldita sea. Si hubiera participado en la exhibición, ahora mismo estaría... Callate, viejo puto. Aprovechando que vamos por aquí. Ah, ok. Pero esta parte me deja andar. Yo viviría ahí fácilmente. En Escazú. En Escazú, sí. Pero esta ya no es la calle del Bazar, ah, del Bazar. ¿Tú? ¡Oy! Bien, entonces. A saber qué hueco es Escazú. 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 A saber cómo es Escazú, Playa. Ay, no veo a ningún Mustari. Entiendo que tiene que estar en la calle esta acá del Bazar, ¿no? A lo que dijo la Gálica ahorita. Sabe qué hay que buscar hasta... Todo el lado. Vamos a verlo. Va camino del Bazar. ¿Qué es esto? ¿Sí? Uy, vea, qué putas. Tiene un hada. Ya te lo he dicho. Ya no te puedo dar... Ya no te lo puedo dar gratis. Tengo un negocio para mantenerlo. ¿Por qué no? Por uno que me des no te vas a arruinar, ruñoso. No es justo que tengas tantas cosas ricas solo para ti. Ya me lo has dicho otras veces y te he dado un montón. No pienso aguantar que vengas con lo mismo una y otra vez. Tacaño, asqueroso, tonto. El hada se ha marchado. No consigo entender qué tienen las hadas en la cabeza. Si todos piensan que las hadas son así voy a tener problemas. Muchas gracias. Muchas gracias. No. ¿Por acá ya pasé? Sí, ¿no? Sí, por acá. Acá fue donde le hablaste más. Al parecer más gente de la zona ha estado haciendo pruebas de valor. ¿Crees que habrán muerto por eso? Mira, hay un cadáver de una paloma también. Para alguien pobre como yo existe la Carpio, me dijo Kenny. Me pregunto si pudiera ser uno de los millones de Luis mismo. Súper pobre usted. Oh, y vea. Me acuerdo de ti. Eres el elda tan molesto que interrumpió mi discurso. Pero el apoyo que te has ganado palidece en comparación con el mío. Hay mucha gente que desea una nación rosante independiente. Das pena. Lucha todo lo que quieras. Traficante, ¿no? A ver. A ver. A ver. A ver, a ver. Cada uno me dan 6. Bueno, 6,4. O sea, uno de estos es 640.000 por 100.000. Qué puta. Nada, pero de momento no me hace falta. Nuestra última travesía ha sido dura, nos pilló el arrastre del mar y casi nos cae la del pulpo, el arrastre, así llevamos los marineros a la zona de los extraños sucesos que ocurren en el mar, en el fondo del mar hay muchos cristales de mar granterrados y a veces un poder invisible arrastra los barcos hacia extrañas direcciones ¿Ves aquellas bolas de agua flotando a lo lejos? A veces también ocurre en la ciudad y la sensación es como si te arrastraran a las paredes en lugar del suelo, o como si las paredes se convirtieran en el suelo, no sé cómo explicarlo Ok, ¿y dónde está el maestro? Wow, veanlo, está acá, ok Bueno, justo Por todos lados No creería esto No creería esto Él haría que todos tomar lo que quieran Esta misma atrocidad, de nuevo ¡Lo maldito! ¡Y maldito! ¡Y maldito! ¡Lo maldito! Él está bastante en un estado Aunque no lo puedo confundir Con todos los que solicitaban arrastrar su casa Para ahora, ¿cómo le acercar? Ya le digo yo que sin quedarse viéndolo, está así Uh, ¿excuse me? Can I ask you something? Hmm? What? Never seen a pagan before I don't know much about divine relics But I know all too well what it's like to see your homeland threatened The divine relics are symbols of our faith More than that, they are the soul of our culture, our history Followers of the old native beliefs worship idols that are known to conduct magic Which they call divine relics But unlike the igniters of modern times They are primitive in make and function And often dangerous So said my studies, at least Oh, far from it Divine relics aren't primitive in the least That's just sanctus propaganda Really, it's the opposite Most of these relics are powerful beyond belief And igniters are just our crude imitations of them If you'd ever seen one yourself, you'd know the difference They don't call them divine for nothing With powers like that, they might as well have come from the gods You're that songstress Didn't expect to hear all this from you After what you said for the crowd Well, a job's a job But as I'm sure you're aware Pagans aren't the only ones oppressed by the church You really are well informed And it sounds like you know something of oppression Did you perhaps come from the Mage Academy? Details, darling I've seen abusive powers before And I'd rather not see it again The other candidates seem bent on taking relics by any means necessary But you... You all seem different To be fair, we are looking for one The only relic we know by name right now is Draco Dios The lance of the Dragon God So that's why you came up to me I suppose anyone would want our homeland's greatest treasure The lance is no secret we're trying to hide Truly, I hope mainlanders come by the scores to see it Our village is on an island And the world trees embrace Where the Dragon God sleeps On a clear day you can see it from this land An island across the ocean We're going to need an island It's a large island in the inland sea Most of its inhabitants are Amustari And it remains the only place in the land Where sanctism has not taken root I'm not out to abolish sanctism myself I just don't want everything we believe in to be destroyed So that's why you're in this race I thought I could change the world And then I saw the truth But a fool I was I've not introduced myself yet have I? My name is Edeni Take my advice Forget about Dracodios We can't hand it over And you'll never reach it anyway What do you mean? No ship would carry you there Among the first of many reasons Even so it's no place for an outsider It's time I stopped chasing a fool's dream I need to face reality And if you're smart You'll do the same Okay Well, sounds like Dracodios is on Virga Island somewhere Is there really no ship passage there? This is the biggest port in the kingdom Tis true His words reminded me Thanks to both sea currents and cultural tensions The only merchant ships passing Virga Island embark from Montario But Montario is on the other side of the bloody sea You can't seriously be suggesting we go there first And then loop back to Virga We'd never make the deadline Then let's value well conquer this inland sea ourselves Ha 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 Don't worry chums I'm on the job What do you mean? Do you have a boat Or a boat You're worried about Lady Gina? Actually asking this time Not just prodding Shut up Tell Well You still don't trust them, do you? How can I? We've only known them for a matter of days Look The whole Gladell mess You really think they're innocent Hmm Then let's go with them, yeah? Me and you? Oh wow You do whatever makes sense to you, Adele You know I'll follow wherever you go Hmm You never could keep your mouth shut, eh? Ya senta soplayo Se nota que es de irlanda esa Los que tienen como el acento así tan Tan exagerado Ah no vean lo modifico para que fueran el algo What the? Wait a second They're not saying this thing can sail now Quite right While you lot were hobnobing at only this in a soiree That is run all to myself And believe you me I got quite an evil Inglaterra tiene acento Pero los que hablan Con ese mero acentazo Tipo Ay ya no lo puedo poner Bueno los que hablan con ese mero acentazo Son de irlanda probablemente O Australia también a veces Tienen un mero acentazo también los de irlanda Tienen un mero acentazo también los de irlanda Flexible jointage Así que Yo hice un poco de tinkering Pero ¿Por qué? Si usted cree que sabe inglés Busca un irlandés hablando normal Y se va a dar cuenta que no sabe inglés Que no sabe tanto inglés como pensaba al menos No se lo entienden y picha man No se lo entienden y picha man Un hombre tiene un punto Que nunca me dio cuenta Yo conozco es que soy peor Yo conozco es que soy peor ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Oh no No, no se lo entienden No se lo entienden No, no se lo entienden ¿Por qué? No se lo entienden En el asunto mierdero de Los Ángeles, de Los Ángeles. Despecho. Pero Pleasure Fire Emblem, ¿de qué es? ¿Es un juego de estrategia o es un juego de... ¿De qué? ¿Este madre habla con Los Ángeles? Fuera de New York. David Barthes, qué verga está hablando. Ninguno de esos dos lugares tiene un asentazo así de esos hijos de puta. Estrategia, sí. Bueno, menos lo que yo sepa. Pero es un cerote. Este madre... Así que fue que Canja lo dijo y se lo repitió. Vámonos. Puedo conseguir una carta con la ruta, ya estamos preparados para nuestro viaje. Vámonos. 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 Uno, dos, tres, tres, cuatro días y contamos el que llega acá. La grandísima puta. Vámonos. 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 Ahí es la uvita, Playa. Nos quedará un buen rodeo, ¿no? No podemos ir en línea recta. La corriente de la región son un dolor de muelas. Hay que dar un rodeo. Y aprovechar las mareas para no perderse. Tardaremos unos cuatro días y tres noches. Air Emblem es Permadeath. No, hombre, está loco. XCOM también, ¿no? En la dificultad máxima. Me suena que XCOM es Permadeath. Si no lo recuerdo mal. Tres noches en el mar. Espero que Stroll no se maree. Con Yuna y esos dos pesados. Por aquí las cosas se pueden poner peleagudas. Bueno, habrá que tirar por adelante. Estupendo. Cruzaré los mares hasta la Isla Virga con total suavidad. Ok. Todos los seguidores al máximo. Reputa Playa. Entonces ya está... No sé si recta final, pero ya en ese punto que ahora no tiene ni picha que hacer, básicamente. Talente. Tis actually moving. A fine effort. Was it ever in doubt? You have a master at the helm, my dear. Virga Island, eh? Well, I can say, it's wholly foreign to me. Tis a land within an archipelago, where many mustari live. I've heard their faith involves a special maiden of some kind. How have they managed to avoid the church's influence? I doubt if the manpower or arms defend off the crown theocracy. What's up on Compa X? I just put Omega Lance on WhatsApp on Compa X. Plus, you put Surco High in a public comment on Facebook. And that's really bad. That's how they did play. There's something there that could overturn history, as the Sanctists tell it. Something so damning, they couldn't even afford their soldiers seeing it. So the rumors say, at least, might just be a conspiracy theory. As for this dragon god's lance, we shall need to negotiate. If negotiations are even on the table. Ugh, why all the fuss? Just kill him and take it. Nothing else works, yeah. Keep it simple. It's always kill, kill, kill with you two. Hey, Lord Luis's orders. Don't need to tell you, do I? Yet you'd impune Count Luis's reputation with wanton massacre. Simple, was it? Ugh, give it a rest. Are we there yet? Hard to talk strategy with those two hanging around. Ladies and gentlemen, feast your ears on this! The elder boy candidate seems to have crossed the channel to the island! On a gauntlet runner too! Is he alright? They say the waters are clearer monsters now, but... If he made it, that means my husband can go out fishing again. Doesn't it? I have to say, I expected at least one daredevil to try plowing straight through the inner sea. But I never thought it'd be that boy. That's the same lad who exposed that lady from Matera, isn't it? He's not bad. But Virga Island's infamous people! Treacherous! Even the crown theocracy struggled with them for years! So how will this shake out? The festivities have just begun! The gauntlet runner takes to the water in its new form, setting out to the wide open sea. Their destination? Virga Island. An enigmatic foreign land that not even the long arm of sanctism can reach. Not all the present now would count themselves as allies. Will this prove difficult? Or something else entirely? I don't remember if my compa was watching the stickers. Ah, you're speaking! He was watching the stickers and I said, A little bit more... Emotes more pictures xD That's a little bit more pictures. No! Twitch has done a damage irreparable to us all of us on top of that. The intention is that one is for, Some one is for the other and the other is for the delay. The delay is for the delay. We'll go with that. They imagine if they were like public or universal ones And they should be able to come anywhere The one to escape and get a proper conversation. seria, se imagina y salgo yo asi saludando man, espero que este correo lo encuentre bien, jajaja, sera despedido, por reacomodo de personal. Acemey ha dejado sus aparejos de pesca en cubierta, si queréis aprender no voy a despedirle consejo, pero cuidado con caeros al agua. Cuando estoy surcando los mares a veces Acemey dejará equipo de pesca en cubierta, que podrás usar para pescar, puedes emplear lo que pesques como ingredientes para cocinar. Tres días de viaje. Desde que se unieron Yuna y estos dos hermanos el surcador esta de lo mas animado. Usted lo dice? Todos mis correos terminarán con, todos mis correos terminarían con que vamos al pendiente y el pepo México, jajaja. Ojalá se imagina man. Seria curioso man. Pero claro que peligro que no se. Algo mismo medio raro man. Poesía ultra secreta. Prohibido leerlo y el futuro de la magia. Poesía ultra secreta. Es que esta prohibido leerlo. Creo que es el diario creativo de Yuna. Aún no lo he leído. Pone que no lo leamos, pero así... Pero así lo único que consigue es que nos pique la malta curiosidad. Quizá gane valor. Dele. Vamos a leerlo. Me la pena lo que diga la Yuna. Si que ok. No, no. Pone el este. ¿Cómo se llama? El que Okanji puso ahorita. Que sale un mae. Es que como lo puedo describir man. No hay forma de describir lo que salen dos maes. Haciendo usted sabe que. Hay muchas razas confusas y ufes abstractos. Los haría durante algún tipo de trance. Ese, ese, ese mismo. Dándole las condolencias a un combo porque se le murió alguien. Muerió alguien. La diferencia entre la luz y la luna y la luz y las estrellas. La diferencia entre tú y yo, entre el amor y el romance. Está repleto de preguntas similares. No sé por qué, pero leer esto ha hecho que me entre sudores fríos y que un escalofrío me recorre a la espalda. Se puede decir que el arte es muy importante para Yuna. Siento que la pasión creativa de Yuna me ha dado un valor. Perfecto. Mae, eso tuvo que haber subido más el valor. No me joda. Me lamento. Me lamento muchísimo tu perdida. Descanse John, mae. Buenas noches. Eso el pasado. No he terminado el libro. Lo retomaré desde aquí la próxima vez. Cuando el sol se despeje hacia el horizonte y las estrellas se refleten hacia la superficie, el corredor del gancho se llega hacia el mar. Luriendo hacia la superficie, en el profundo y no lloros, son los ojos de los héroes que apagados predatorios. Pero la gente, segura dentro del corredor del corredor del gancho, se relaja desde los desiguales de su viaje, mirando hacia los aguas calientes. ¿Qué p*** fue eso? Llegaremos en tres días. No nos quitan el ojo de encima. Vigila lo que dices. Ok. Y de momento no puedo hablar con nadie, ma. Algo que se me olvidó hacer, por cierto. Este desbloqueador. Fascinating. This. Im counting on you. It´sir componentes en el chat de Extreme Tech y que salga esto. Th partout. 3070 T hizo attack 3. New skills, new possibilities. This is up. I see. Fascinating. Voy a comprar toda la bomba con todos Algún día voy a dormir temprano para ello Algún día Esto no... A la puta, yo no le tengo que comprar toda la mierda Joder, mira Ahora que lo desbloque voy a revisar las habilidades de eso Porque salió un belgazo de mierda Ah, ok, este da más como este tipo de mierdas Puedo infligir olvido a un enemigo Se añaden o se eliminan iconos del turno al azar Más de puta Es el ataque de un enemigo, regreso de presionación durante 3 turnos Ok, no está mal esto, desbloquear todo esto simplemente para... Para heredarlo en algún otro, no está mal La recontra mil putas Y le tengo que comprar toda la maestra también De todo esto no voy a subir ni la mitad, pero qué sé yo Por tenerlo Yo sabía que podía hacerlo Yo lo veo Fas... Encuentro Se decía algo distinto con cada persona o no? Pero ella es una voz familiar La magia manifiesta nuestros anhelos Es un elemento que... Ah, sí, es lo mismo siempre, ¿no? Sí Casi le da algo al maestro, por cierto Qué pasa al que simplemente me ve la animación es esto Y así... Y así... Es fascinante Y así... Qué pasa al que simplemente me ve la animación esto ¿Esto no? No veo un tanto ya Viene vitales, no era tan malo ¿Qué putas hace RetroArc en la App Store? David Barr, eso ya va estando meses ahí, weón Desde que todos los simuladores están en la App Store está RetroArc, literal Desde el día 1, weón Igual no funcionó muy bien, no se crea, RetroArc siempre ha sido medio mierda hasta cuando se usa en PC Pero ahí está, digamos Voy a emular Metal Gear 3, ya vengo, buena suerte Playu, cuidado se le quema el teléfono No lo cambié, ya No, ok Luego tengo, bueno, me voy a equipar a esta mano del equipo también para... Para subirle el nivel, mae La próxima vez que haya una pelea o lo que sea Algo tendría que haber para subir de nivel, tipo como había en el Persona 3 Que había una vara que le igualaba el nivel a las mades que estaban como más atrás Algo similar debe haber en este juego, ¿no? Digo yo Ah, yo nadie se grupo Ah, no Ah, sí, Heimse es el que está afuera Heismay, perdón Y... Ahora está en que este, mae, si tiene algo que está muy roto, mae Mirámoslo así de momento, igual Si fuera el caso, luego lo cambio Ese surcador acorazado, canijo Me tenía de los nervios Pensaba que se iba a hundir en cualquier momento Pero voy a navegar bien De todos los surcadores de los candidatos Este es muy rápido para la poquita cosa que es, ¿no? Aunque tampoco es que me hubiera subido si no fuera por Juno Si quieres que vea la guardia porque se está haciendo de noche, la llevas, claro Si quieres jugarnos la puedes probar a ver qué pasa El Conde Luis no me va a pedir explicaciones y tengo que actuar, ¿sabes? ¿Le dijeron a alguien más que yo? No Hasta donde yo sé, no No lo mostraron, por lo menos Cuando llegaron a decir, nos dijeron Estamos aquí por orden del Conde Luis Pero no creo Tienen pinta que fue decisión que tomaron ellos Me aburre como una oostra, pero no me apetece nada cantar ¿Quieres hablar un rato? Ok Aunque ahora tenemos que encontrar la reliquia divina de la tribu Mostari, estupendo Decir que se trata de una demanda absurda sería quedarse cortos Pero he de admitir que si no lo logramos, Luis nunca nos tomará en serio Hay que conseguirlo como sea Y lo estamos contigo y lo conseguiremos Pero... Pues claro, pero no olvides que te necesitamos para dirigirnos, será mejor que no la pifies Me alegro un montón de haber moneado nuestro grupo, ¿sabes? Siempre me he sentido muy sola al lado de Luis He logrado aguantar, pero lo he pasado mal A decir verdad, estaba asustada todo el tiempo Me tuve que convencer a mi misma para mantener la compostura Pero ahora ya no estoy sola, de hecho tengo las cosas más claras que nunca Y estoy segura de que salvaremos al príncipe Díganlo más alto para que los otros me la escuchen ¡Hue puta! Me dio 6 puntos de esa bala y no soy ni verga Como si me hubiera dado uno, digamos Dormir poco es fatal para el cutis Pero ya que estamos, ¿por qué no charlamos un rato más? Para el cutis, güey No seas tan carepicha El tiempo marcha y la edad de un nuevo rey se trae cerca Ese bochor no es insoportable No es que me desagrade el mar, pero cuesta la vida arreglarse el pelo con tanta humedad ¿Cómo te entiendo? Y encima la brisa marina lo complica todo un más ¿Cómo te cuidas tú el pelo, Hulk? Prendir un arma y subir la gota gorda ayuda a olvidar esas trivialidades Ya que estamos, Yuna, ¿quieres que entrenemos juntos? Creo que paso, pregúntase a la otra persona mejor Ya sé, ya sé, voy a ver si doy con alguien que quiera entrenar conmigo mientras busco ayuda para peinarme Toma Pelea Dos días más hasta que podamos ir en busca de esa lanza Pensé que esto era pelea La gente dice que es una isla salvaje, pero quiero... Pero quiero ver cómo es con mis tropezones Ok Yo lo voy a dejar por aquí, que si no me voy a ir a las dos de la mañana, wey Y no es plan, hay que saber cuándo parar por el día Y me parece que ya estuvo bueno Y voy a guardar una vez más, por si acaso No, completo, ahí está ¿En qué tiempo? ¿Que ahora? Pero yo me retiro más... ¿Se ouó con nosotros? No... Por favor, no Buenas noches, anduin nos vemos mañana no... Pasado, pero pasado creo que con Alan Wake O capaz.. No es que no creo que me dé tiempo de jugárame mañana a Alan Wake Sería que jugarme y poquito Pero ya, veré Buenas noches más, se me cuidan Descansen, gracias por pasarse Hasta luego